¿Activen sus audios por favor? ¿Ordienes Miguel? No sé si logras identificarlo No, no hay verdad ¿Jack activaron sus audios? Jack, Álvaro No sé si me escuchan, pueden responder Todo lo demás les pido por favor cierren su micrófono Vamos a darle a la conferencia o el seminario virtual Y mucho agradeceré Agradeceré que nos puedan comprender Y puedan no utilizar su micrófono Y en lo posible también robar su cámara web Para minimizar el flujo de transición por internet Doctor Jack de Negri, por favor no sé si me firmas y me escuchas Su micrófono está abierto, doctor de Negri Yo sí, yo sí le escucho, yo sí le escucho Ya, eh Yo sí le escucho Me falta El doctor Jack de Negri no está en línea Pero no tiene activo el micrófono No me dice No le escucho muy bien Jack, ¿puedes compartir tu pantalla? Yo no estoy compartiendo ¿Algún participante a compartir la pantalla? Ya Doctor Enegri No sé si usted puede compartir la pantalla y hacer una prueba de sonido Adelante por favor Ya lo Comparte la pantalla Aló Jack, ¿me escuchas? Sí, sí, pero o sea, estoy acá No, pero comparte la pantalla Quiero que compartas la pantalla tú No, porque está acá Oye, yo creo que tú, Miguel, puedes compartir la pantalla Y que te lo vamos a hacer la presentación Un momento Pero comparte, un momento ¿Ya compartiste? Yo voy a compartir la pantalla Yo voy a compartir la pantalla Yo voy a compartir la pantalla Tenemos cuatro ponentes, como anteriormente les había mencionado. Vamos a partir con el doctor Jack Elney de Galván, que es un pano que nos ha vinculado a hacer males. Por favor, doctor Elney, no sé si podría comentar tu presentación, acá nosotros le vamos a asistir. Miguel va a pasar las láminas y adelante, por favor, ¿no? Puede tomar el micrófono o tal vez... Sí, el micrófono lo puedo directamente primero. Adelante, por favor. Doctor Jack Tenegri. Gracias. Jack, no te escuchamos, ¿vas a hablar por teléfono o por acá ya? Yo te voy a ayudar con las diapositivas. Por teléfono, porque no puedo dejar el micrófono. Adelante, por favor, por teléfono nada más. Por teléfono, yo estoy en la primera diapositiva, ¿ya? Dime, Cachito. Ya, esperamos un rato, porque he salido, no sé por qué, me ha agotado la conversación. Ya, no, ahorita estoy pidiéndolos, estoy pidiéndolos. Ya, no, digo, esperamos un rato, no veo nada. No, ya, ya, ya. Hay límite de capacidad, ya estamos en el mismo usuario, ¿no? Después no puede ingresar. Este, yo creo que se conecte, que se conecte desde su laptop a una diapositiva y tú, este... Claro, ya, conecte desde tu diapositiva. Y comencemos. ¿Qué pasa es que no me puedo conectar? No, desde su computadora, más. Yo no le pido desde su computadora y con el audio y el teléfono. Tu papá se ha conectado. No llegué a entrar. No llego, no llego a entrar, por la nada. Ya, entonces, mira, tú vas a hablar, tú vas a hablar por el teléfono, yo te voy a apoyar con las diapositivas. Solamente dije que me habilite el... No, no va a poder ingresar, ya hay mil usuarios. ¿El micrófono? No, no se va a poder ingresar, Jaco. ¿Por qué? Hay más de mil usuarios y se va a complicar tu... Ahí nomás tienes que hablar ahorita, te estamos escuchando. Todas las personas están escuchando. Yo te voy a apoyar con las diapositivas y tú más vas manejando con las diapositivas. ¿Ya? A ver, porque no veo nada tampoco. No, pero tus diapositivas tuyas, las que tú tienes, las que te he compartido, con esas vamos a ir manejando. Ya, pues está bien, pero, o sea, ¿qué voy a hablar si no sé? No veo nada. A eso me refiero. Pero con tus diapositivas, las que tú tienes ahí en tu laptop, yo voy a ir pasando para... Seguimos en la disculpa del caso, por favor, espero su comprensión. Estamos un poco atrasados. ¿Y esa es la primera diapositiva? Estamos en el seminario. Seminario, ¿ya? Bueno, vamos a dar inicio al seminario virtual. Tecnologías de bioseguridad para la desinfección de la contención del COVID-19. En adelante, el doctor Jack De Negri va a hablar del tema de la investigación sobre el COVID-19. Estamos en la página de Torreino Bab, de bioseguridad y tecnología. Y bueno, Jack, el doctor Jack De Negri hablará de las bases científicas de la desinfección contra el coronavirus. Ya que estás en la COVID-19, enfermedad y pandemia. Ya, entonces estamos en la primera diapositiva. Principalmente, hablar, con la bienvenida a este seminario que está dando el Colegio de Ingenieros para ustedes. Y hablemos ahora de lo que es las bases científicas y microbiológicas, en realidad, de la desinfección y de nuestros métodos que vamos a presentar ahora, ¿no? Nos centraremos principalmente en explicar cómo los métodos que venimos desarrollando afectan al virus del COVID-19. Bueno, si bien es cierto, todas estas tecnologías sirven para todo tipo de microorganismos, sean bacterias, hongos o parásitos. Vamos a centrarnos principalmente en lo que tenemos ahora, la urgencia que tenemos ahora, la urgencia sanitaria que tenemos ahora, que es el COVID-19, ¿no? Primero, diferenciar entre COVID-19, que es la enfermedad, la pandemia que estamos viviendo ahora, y el virus que la causa, que es el virus SARS-CoV-2. La sigla está en inglés, que significa síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus 2, ¿no? ¿Por qué le ponía un SARS-CoV-2? Porque ya existía anteriormente un SARS-CoV-1, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es eso. COVID-19 es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el virus causante de esta enfermedad, ¿no? Siguiente, Miguel. ¿Quieres hacer lo siguiente? Sí. Bueno, acá podemos ver varios virus, dentro de los que tenemos el VIH, hepatitis B, influenza, los periófagos, entre otros. Los virus se diferencian por formas y tamaños, hay muchos virus, y bueno, lo que vamos a hablar ahora es principalmente el coronavirus, que es una familia, una familia de virus, dentro de los cuales hay diferentes especies, diferentes géneros, diferentes familias en general. Entonces, siguiente telefonía. Ya. ¿Ya estás? Ya. Entonces, coronavirus, como les dije, es una familia bien grande. Se dividen de acuerdo a su familia, género, subgénero, especie, que recién viene el nombre del virus. Pero lo que he dicho acá es agruparlos de una manera más fácil de entender, donde tenemos otros coronavirus, esos otros coronavirus, son los coronavirus, por así decirlo, benignos, los que no causan enfermedad grave en las personas. Este, por lo general están, o llegan a tener una agogía de un 15 o 20 por ciento de todos los refrios que tenemos en los humanos, están dentro de otros coronavirus. Pero, ¿qué es importante acá? Bueno, voy a mencionar a tres coronavirus que han mutado, por así decirlo, dentro de esta familia y han llegado a presentar brotes epidémicos distintos en distintas partes del mundo y en distintos años. El primer coronavirus que mutó fue el SARS coronavirus en el 2002. En China también fue un brote epidémico que azotó toda la región asiática y que Asia pudo contener, por así decirlo, satisfactoriamente en el 2002. En el 2012 tenemos el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS coronavirus en el 2012, que se dio en el Oriente Medio un brote más pequeño aún que el 2, pero que de la misma manera traía una tasa de letalidad alta. Y el último que tenemos ahora, el actual, que es el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, que empezó en diciembre, finales de diciembre del 2019, en los casos, y ya en enero teníamos aislado o identificado el virus SARS-CoV-2. Entonces, lo que es importante en esta diapositiva es la similitud genética que tiene el SARS-CoV-2 de sus otros dos parientes, por así decirlo, es el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV, principalmente del SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV-1. Muy bien, es importante saber esto porque la cantidad de estudios que existen desde el 2002 hasta ahora del SARS-CoV-1 y del MERS-CoV es lo que nos da la capacidad de poder inferir que nuestros métodos son efectivos en SARS-CoV-2, ya que los estudios en SARS-CoV-2 todavía nos están dando, se están centralizando más en terapia, se están centralizando más en encontrar las características genéticas de este virus más que en la prevención por ahora. Bueno, entonces, esta es la estructura genética del coronavirus del SARS-CoV-2, productor del COVID-19. Entonces, es importante saber que estos virus poseen un material genético tipo RNA, todas las células, los virus también, y otras células tipo bacterias, hongos, parásitos, nuestras células tienen un material genético. Por lo general, nuestras células tienen un material genético DNA o ADN, y los virus también pueden tener ARN o ADN. Entonces, principalmente tienen un material genético. En segundo lugar, tienen una cápsida, que son proteínas que protegen este material genético. Y en tercer lugar, este tipo de virus, porque no todos los virus, pero este sí, el coronavirus sí, tiene una envoltura. Una envoltura que tiene proteínas y lípidos. Entonces, ¿por qué es importante caer la estructura del coronavirus para nosotros en este momento? Porque, dependiendo de cada desinfección que usamos, ya cada método tiene un lugar de acción. Se ve en el material genético, en la cápsida, en la envoltura. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor, Miguel. Ya. Entonces, la OMS, el Ministerio de Salud de Perú, y bueno, en general, prácticamente todo el mundo ha dado unas medidas de prevención frente a esta pandemia, para que no obtengamos ese virus. Acá están las medidas de prevención. La principal medida de prevención es el aislamiento social. O sea, quedarse en casa, no salir para hacer otras actividades que no sean necesarias para la vida, ¿no? Aislamiento social, quedarse en casa es la principal medida que se ha tomado. La segunda es el lavado de manos, un mínimo de 20 segundos, para que por arrastre, el virus pueda salir de nuestras manos. En caso de que haya que salir a la calle, se ha dado una distancia entre personas, ¿no? Porque el virus, si es que una persona tose, es que una persona estornuda, o si es que una persona, en los últimos estudios se ha visto que hasta en el mismo momento de hablar, la persona puede contagiar una distancia entre un metro y medio a dos metros. Entonces, es recomendable que si es que uno sale, estar a un metro y medio o dos metros de otra persona. Por otro lado, también ha dado la recomendación de vigilia respiratoria, cubrirse el estornudario, tosear, cubrirse obviamente con la parte de la flexura del codo, y evitar tocarse la cara. Porque si es que tenemos este virus en las manos, tocarse la cara puede llevar a tocarse parte de la mucosa, o sea, la mucosa de los ojos, o la mucosa oral, o de la misma nariz, y el virus puede ingresar. Y por último, la medida de prevención, pero la menos importante, es limpiar y desinfectar superficies. Todas las superficies de casa, todas las superficies de fuera que tocamos, se deberían limpiar y desinfectar. Y eso es de lo que venimos a hablar ahora. ¿Por qué limpiar y desinfectar superficies? Miguel, la siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Ya está? Ya. Entonces, ¿por qué desinfectar las superficies frente a este epidemia de coronavirus? La primera razón, bueno, la razón más importante es por qué este coronavirus se queda dentro de la superficie. Se queda estático en las superficies, y vive hasta un determinado número de tiempo. Por ejemplo, en látex en aluminio, hubo un último estudio, en una de las revistas médicas más importantes del mundo, lo que es la New England Journalism Medicine, nos dicen que en látex en aluminio se quedan hasta 8 horas de coronavirus. En cartón se puede quedar hasta 24 horas. En plástico, acero, se puede quedar hasta 3 días. Y en madera y vidrio se puede quedar hasta 5 días. Entonces, cualquier persona que está en contacto con una superficie infectada puede obtener el coronavirus, si después de eso no se lava las manos, si después de eso se tocan las mucosas, sea los ojos, la cara, etc. Entonces, es importante poder desinfectar cada superficie que tenemos, principalmente porque el coronavirus tiene una larga distancia de vida, una larga vida media en estas superficies. Siguiente, miércoles, por favor. ¿Ya está? Entonces, ¿qué nos dice la OMS, el MINSA y NACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, que ha sacado una nueva guía o una última? Desinfectar principalmente con hipoclorito de sodio, el 0.1%, o, bueno, el hipoclorito de sodio es de GIA, y el alcohol al 70%. Ahora, ¿por qué la OMS, el MINSA, el INACAL, y la mayoría de guías que conocemos en todo el mundo, recomiendan hipoclorito de sodio y el alcohol? Porque es una sustancia que ya conocemos de años. Es una sustancia que hasta las abuelas conocen, y hasta las abuelas desinfectaban con lejía siempre que veían algo sucio. Entonces, lejía se recomienda, porque es efectiva, ¿sí? No, porque es conocida, porque ya la conocemos, y aparte porque es cómoda de conseguir para las familias que tienen que desinfectar sus casas. Al igual que el alcohol al 70%, es una sustancia conocida, es una sustancia cómoda de conseguir. Entonces, por eso, el OMS, el MINSA y el INACAL, la recomienda. Que sea la mejor para usar, o tal vez no lo sea, porque venimos nosotros haciendo investigación para ver cuáles son los mejores los mejores métodos de desinfección que tenemos. La CDC, junto con la la Academia de Protección Ambiental de Estados Unidos, da una lista de otros desinfectantes dentro de los cuales están el hipoclorito de hidrógeno, el mismo hipoclorito de sodio, el amonocoternario, entre otras, desinfectantes químicos. Todo lo que vemos acá son desinfectantes químicos. Entonces, ¿qué nos dice el INACAL del hipoclorito de sodio? La forma de preparar un hipoclorito de 0.1% es con una lejía convencional del 5% y se tiene que juntar con un litro de agua. ¿Cuál es el problema con la lejía? Lo mismo dice el INACAL en su guía. Que se tiene que hacer la dilución en un lugar ventilado. ¿Por qué es un lugar ventilado? Porque el mismo gas que produce la lejía es un tóxico. Tomar la precaución de negar la solución, como él mismo dice, y te da la recomendación al último, que dado que la concentración es de 0.1% y es alta, no se debe tener contacto directo con la piel. Se debe utilizar guantes. Ahora, muchas veces en nuestra casa, mamás, las abuelas, nosotros mismos que vamos a haber usado lejía y no sabemos que nos ha pasado nada. El problema viene que hay que usar lejía más continuamente, más seguido. Entonces, puede ser que se acentúen estos efectos adversos que tiene la lejía. ¿Muy bien? Entonces, lo que venimos a presentar en las siguientes diapositivas son dos métodos que nosotros hemos estado investigando y hemos estado llevando a cabo para la desinfección de varios lugares y han tenido una aceptación muy buena y además han tenido resultados positivos viendo las investigaciones anteriores que ya hay con, como les dije, el SARS-CoV-1, por todo y que todavía no hay con la del SARS-CoV-2 que es de COVID-19 y nosotros mismos hemos hecho pruebas más que todo bacteriológicas para ver que estos métodos funcionen. El primer método del que vamos a hablar al siguiente diapositiva, por favor, Miguel, es el método... ¿Ya está? Estoy en preparación de hipoclorito. Vapor de altas temperaturas. Vapor, ajá, ya. El primer método que tenemos es el de vapor a altas temperaturas. El vapor a altas temperaturas es simple, es como vemos ahí, vapor de agua, agua sola, no es tóxico, no es corrosivo, no va a dañar ninguna superficie y estas se elevan a temperaturas de 100 a 120 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Mediante una máquina, un caldero y una comprestora que ya Miguel les va a explicar más tarde, se llega a elevar la temperatura a 100 a 120 grados Celsius y se gota mediante... por una manguera a buena presión, a una gran presión, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona esto? En todos los organismos a los que se va a aplicar es la desnaturalización de proteínas esenciales para el funcionamiento de cada organismo, en este caso del virus. Entonces, si damos un vistazo a lo que ya teníamos antes, que es la estructura del virus, podemos ver con las X marcadas que se desnaturalizan todas esas proteínas que habían en la envoltura. Entonces, si esas proteínas no existen, el virus no puede infectar. Si esas proteínas no existen, el virus no se puede reproducir, el virus consiguientemente va a morir. Entonces, esa es la forma de que el vapor de estas temperaturas actúa frente a estos virus, ¿no? Siguiente, por favor, Miguel. ¿Me está? Ya. Entonces, hemos encontrado haciendo revisión bibliográfica varios estudios dentro de los que he podido resaltar tres de ellos. Estos tres estudios marcan que el vapor de altas temperaturas frente a este SARS-CoV-1 y otros virus, si pueden ver la influenza, el norovirus, que es un mismo virus ARN, similar al coronavirus, entre otros. Bueno, se han hecho estos estudios con estos virus y el primer estudio dice que la eficacia del vapor de estas temperaturas es similar al hipoclorito de sodio. El segundo dice que es la eficacia superior a un desinfectante más caro, supuestamente mejor que esa base de plata. Y el tercero dice que la eficacia es similar al hipoclorito de sodio. Entonces, tenemos tres estudios previos hechos en virus en general que incluyen el SARS-CoV-1 donde nos dicen que la eficacia de este método es similar o superior al hipoclorito de sodio y a los desinfectantes químicos. Entonces, ¿por qué usar vapor de agua si es que la eficacia es similar? Bueno, ventajas. Ventajas del vapor de agua que esto tenemos en los estudios te lo hacen saber. El vapor de agua no es tóxico. No es tóxico, no es corrosivo. No hace daño al medio ambiente, no te va a hacer daño a ti, al menos que tú lo apliques directamente y te puedas quemar, obviamente. pero si no, no es tóxico, no es corrosivo. Otra ventaja es que llega a lugares poco accesibles. El uso de hipoclorito de sodio mediante una técnica del pasado con tela o pulverización muchas veces no llega a lugares poco accesibles que el vapor si llega. entonces es una de las ventajas del vapor de las temperaturas. Tercera ventaja es el menor tiempo de aplicación de estos, de este método que da de 5 a 10 segundos. por qué razón el hipoclorito de sodio tiene que estar de 5 a 10 minutos en la superficie para hacer efecto. Mientras que esto solamente 5 a 10 segundos de este aplicación de vapor alta temperatura directo da un resultado positivo similar al hipoclorito de sodio, ¿no? Y por último es más económico al fin y al cabo se tiene la máquina y solamente se llena de agua y agua no es necesario comprar más. A largo tiempo es más económico. Siguiente mía por favor. ¿Está? Inacal. La misma Inacal entonces dentro de su de su guía que ha salido hace unos días pone el vapor de agua como una alternativa más que todo para hervir el agua y rociar el agua hervida tal vez o como el mismo vapor en alimentos. Entonces como vemos en la tabla el vapor funciona contra bacterias sean gran positivas o gran negativas esporas que son hongos bacteriófagos que son el tipo más común de de virus en los que se hacen los estudios y bueno podemos ver que es no corrosivo no se afecta por agua dura irrita la piel obviamente si es que si es que este tenemos un contacto directo como cualquier cosa que está caliente no es afectado por la materia orgánica no deja residuos y este es eficaz en el pH neutro a diferencia de los otros desinfectantes químicos donde se llaman de cloro ¿no? Siguiente Miguel por favor ¿cómo vamos en el mundo? en el mundo ha habido varias empresas que han usado principalmente en España en China en Italia ese tipo de desinfección que se ha ido muy bien bueno ya sabemos que principalmente China ya dejó dentro de todas sus medidas dejó de bueno llegó a aplanar la curva por así decirlo no dejó de tener casos tiene casos de incidentes menores a lo que a lo que se sentaban ¿no? Siguiente Miguel por favor ¿ya está? Radiación el segundo método que tenemos acá es la radiación por V C existen tres rayos V primero es VA VB y VC VA VB pasan a través de la capa ozono que está en las atmósfera son los los rayos que nos dan los rayos del sol que nos dan a nosotros lo que pueden producir quemaduras solares ¿no? el VC no llega a pasar porque la capa ozono lo repele por así decirlo pero tenemos una forma de generar radiación VC es más potente que el VAV y ataca a nivel molecular el genoma el gen ese gen que decíamos al inicio de la presentación que tiene el virus que es el gen bueno el genomático ARN cambia su estructura cuando es sometido a radiación UV y esto evita que ese gen siga sintetizando proteínas siga teniendo un correcto funcionamiento el virus entonces en el SARS-CoV altera el ARN y eso produce que el virus luego no sea infectante y muere y muera progresivamente afectando la parte del genoma siguiente nuevamente se encontró varios estudios que estudiaban la parte de la radiación UVC y puse para resaltar tres el primer estudio lo he hecho en el 2007 nos dice que la radiación UVC es eficaz frente a SARS-CoV-1 el segundo también nos dice que es eficaz frente a SARS-CoV-1 y el tercero que recién hecho ahora en el 2020 nos dice que es la radiación UVC es eficaz frente al norovirus ¿por qué puse el norovirus? porque es un virus muy similar al coronavirus que tiene también material genérico ARN ¿cuál es la la ventaja de la radiación UVC? esto también es rápido 5 o 10 minutos en un ranco de 20 metros cuadrados a una longitud de onda de 254 nanómetros ¿no? ya les va a explicar mucho más el ingeniero Julio Pito cómo funciona esa parte es efectivo también contra bacterias o hongos y virus también parásitos eso sea de paso y es una un método que no es operador dependiente tú colocas la máquina la máquina irradia no depende de si es que el trabajador pasó por ahí el trapo o pasó por ahí la fumigación no 20 metros cuadrados es lo que va a abarcar el sistema que nosotros tenemos y va a desinfectar toda esa zona sin dejar ningún tipo de microorganismo vivo y por último se produce ozono el ozono es un potente bactericida un potente virusida también potente fungicida ataca los microorganismos de diferente manera pero llega también a complementar la radiación ultra de UVC con el ozono ¿qué desventajas tiene el UVC? es que el UVC también causa irritación a la piel y mucosas y es que uno está expuesto a este ¿no? por eso es recomendable usar EPP equipos de protección que simplemente se pone uno un este un traje un traje mascarilla y lentes y puede por un rato estar en el ambiente de UVC para manipularlo por un momento y de ahí salir ¿no? y como dice que produce ozono el ozono es tóxico sí si es que está en un lugar cerrado a cantidades elevadas y si es que hay una exposición amplia de esta de esta sustancia una exposición de 15 minutos una exposición de horas podría ser tóxico pero si es por pocos segundos en realidad no mucho ¿pero cómo se 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 batalla esta esta desventaja mediante ventilación abre las ventilaciones y el ozono se va muy rápido porque es un gas muy inestable en el medio ambiente que se puede convertir oxígeno nuevamente de forma rápida siguiente medio por favor y bueno en el mundo se vienen utilizando la radiación UV desde hace muchos años para desinfectar agua para desinfectar quirófanos en Estados Unidos se viene usando ya varios años también el hecho de usar radiación UV para desinfectar las de quirófanos y este bueno siguiente por favor Miguel la asociación internacional ultravioleta de radiación ultravioleta que se encarga de regular todos estos esta este método de desinfección ahora hace unos días ha sacado una una hoja de facto una que donde da como recomendaciones que si se puede usar el COVID este frente al COVID-19 este método debido a que se ha visto que es efectivo frente al SARS-CoV-1 que es y el MERS-CoV que son los familiares directos por así decirlo de este virus entonces extendió el comunicado dijo si se puede usar frente al COVID-19 es necesario usarlo porque hay evidencia que este que funciona bueno eso sería todo la presentación de mi parte en el siguiente dispositivo están la bibliografía si la quieran revisar en algún momento y este lo dejo con el ingeniero Miguel Groino para que expliquen la parte del sistema de agua muchas gracias hasta luego si por favor adelante Miguel antes me gustaría un poco hacerte una pequeña presentación un segundo este bueno Miguel Torbellino Cubas es ingeniero mecatrónico con cinco años de experiencia profesional en supervisión desarrollo de ingeniería permisos y construcción de proyectos multidisciplinares e instalaciones industriales y mineras desarrollo de proyectos tales como planta de agua planta de reducción y eliminación de sulfatos entre otros por favor Miguel adelante con su presentación muchas gracias ante todo tengan un saludo muy cordial de mi persona a todas las personas que nos están escuchando y colegas nosotros pertenecemos a un grupo somos un grupo de profesionales que tenemos un grupo llamado Torbellino BAP ante bioseguridad y tecnología antes la presencia del COVID-19 por ende nosotros ya venimos ya venimos investigando este tema ya hace mucho tiempo con el tema de los microorganismos y bacterias y encontrar nuevos métodos de tecnologías por ende no es solamente es una investigación reciente sino ya es abarca más de dos años de investigación y de desarrollo de tecnología a continuación le voy a mostrar el equipo que es el equipo 2020 que está que está siendo que está siendo ya operado por una de las municipalidades de de Lima la municipalidad de San Isidro de la cual está yendo ya por las calles haciendo la desinfección a base de vapor más o menos le voy a hacer una introducción de cómo podemos llegar a conseguir a tener el equipo y cuáles son los beneficios y qué es lo que ataca el vapor ya llegando a un punto más amplio a lo que es el equipo total de 2020 como sabemos más o menos ya con lo que explicó el doctor Jack Denegri tenemos tres clases de microorganismos por temperatura si nosotros dividimos los microorganismos tenemos tres o sea los piscicrófilos los mesófilos y los termófilos en el caso de los microorganismos piscicrófilos su tasa de crecimiento está por debajo de 20 grados o sea mayormente son bacterias marinas donde se encuentran si en el caso de los microorganismos mesófilos la tasa de crecimiento está entre 20 y 45 son microorganismos patógenos aquí me refiero patógenos son los microorganismos que nos producen las enfermedades las bacterias que nos producen las enfermedades que se encuentran en el ambiente si y tienen y tienen un crecimiento máximo hasta 50 grados ahí también podemos encontrar el coronavirus no hay que resaltar por último los microorganismos termófilos que su tasa de crecimiento es de 40 a 70 grados mayormente son encontrados en aguas termales ya más o menos llegando al rango de temperatura del crecimiento de los microorganismos de las bacterias llegando ya al tema del coronavirus sabemos que todo tiene un microorganismo vive en esta temperatura de 25 grados temperatura ambiente hasta 80 grados según la EPA según la es lo que hay desde la investigación aún no se ha encontrado el punto exacto donde el virus coronavirus tiene el tema de la descomposición o muere a la temperatura por ende la máquina TotalVap se ha diseñado para poder llegar a mayores temperaturas para tener una eliminación total y una desnaturalización del coronavirus ¿no? ¿Qué efecto por desnaturalización de un microorganismo por temperatura? O sea ¿qué es lo que le pasa a un microorganismo? ¿no? si nosotros elevamos la temperatura a un microorganismo producimos en ella una desnaturalización por ende nosotros dejaremos que el microorganismo se deje desarrollar crecer y produzca una muerte por calor ¿y cómo producimos muerte por calor y elevar la temperatura de un microorganismo? esta es la pregunta que les hago y como sabrán en las investigaciones y lo que se viene ya realizando en todo el mundo siendo un método muy eficiente y siendo un método muy totalmente ecológico el vapor como verán hay tres clases de vapor podemos encontrar vapor saturado y vapor seco y vapor cuando ya tiene contacto con el ambiente cuando las partículas se vuelven a juntar como verán en las fotografías ya venimos haciendo trabajos con la máquina en distintos lugares del sector de la calle por ende la desinfección por vapor está aprobada y acreditada que es un método muy eficiente es un complemento más para los métodos convencionales como verán ahí no solamente la máquina total consiste en hacer un diseño un diseño como lo pueden decir un caldero no sino de por ende hay una investigación de por medio porque nosotros tenemos que calcular muchas cosas para encontrar el punto más eficiente uno que es la temperatura otro que es la presión otro que es la calidad la calidad de vapor el poder calorífico y eso es el cálculo que uno tiene que hacer por ende la máquina total cumple con esos beneficios aparte de tener un sistema integrado de automatización para el manejo de las temperaturas para las superficies lugares abiertos como pueden ver ahí la máquina ya es una realidad y ya viene trabajando por ende pedimos también que esta máquina pueda salir de las calles no solamente en la municipalidad sino a nivel nacional que sea un complemento más para poder apoyar este tema que se está ampliando y ya llegamos a la fase 4 como mayormente es el protocolo de inicio de la máquina ¿no? ¿cuáles son los recursos necesarios en el cual lo que nosotros necesitamos para que la máquina logre funcionar primero un complemento muy fundamental es el agua algo que en cualquier lugar podemos tener agua potable pero no solamente es agua la máquina tiene que tener un poder calorífico por ende el calorífico que se diseñó esta máquina está diseñada para poder hacer por GLP por gas y por una resistencia eléctrica por ende teniendo estos recursos necesarios la máquina podrá generar vapor para la desinfección ya se convierte en una máquina de desinfección bueno la salida por ende se visualiza se ve el vapor y hay un cierto ruido ¿no? que tenemos que protegernos como producto ¿no? más aún la cámara de vapor tiene que tener varios tipos de controles ¿no? no solamente controles que que son necesarios sino una máquina de desinfección sino una máquina totalmente operada por personas tiene que cumplir varios parámetros y según la ley 29.783 tenemos que proteger a nuestro operador por ende ahí tenemos primero para que yéndonos un poco más a la máquina la máquina tiene que tener sus controles de niveles su indicador de presión su indicador de presión de temperatura igualmente como su controlador de su poder calorífico y no obstante sus válvulas de presión y válvulas de alivio ¿ok? y por diseño según el código ASME está considerado ¿no? no solamente es ok yo genero un recipiente genero vapor y ya no estamos trabajando con un equipo altamente si no tenemos las medidas del caso peligroso porque puede causar un accidente muy fatal por ende el equipo tiene que pasar unas rigurosas pruebas y tiene que tener varios factores de seguridad como pueden ver ahí en las fotografías ya el equipo viene trabajando ¿no? al 100% por ende ya tiene varias pruebas realizadas y ya viene a menos aportando un grano más a la sociedad ¿no? yendo ya a la lógica de funcionamiento del equipo el equipo total va a cargo de torbellino va siendo la marca les puedo mostrar hay varios tipos de el equipo se diseña a escala ¿no? según el sector que se va a aplicar como pueden ver ustedes en la ilustración hay dos equipos ahí en el cual vienen tienen un control por ende la seguridad es muy primordial ¿no? por ende siempre consideramos tener los equipos los válvulas y la instrumentación necesaria por la seguridad siendo que es una cámara de vapor y tenemos generar vamos a generar altas temperaturas y altas presiones siendo como combustible bien una resistencia eléctrica o bien un quemador y por ende teniendo la programación electrónica a cargo de la tecnología de torbellino va teniendo la programación para que pueda controlar los sistemas aparte de poder llegar a las temperaturas eficientes y a las presiones eficientes que según nuestras investigaciones lo hemos logrado ¿no? y lo hemos comprobado científicamente y lo hemos llevado a la práctica siendo una de las programaciones lo cual nos protege y nos nos caracteriza nosotros como Torbellino nos acomodamos según el sector hacemos proyectos a niveles nacional y realizamos este tipo de proyectos para que puedan apoyar al menos a cualquier sector ya sea un sector sector marítimo sector portuario hospitales parques incluso venimos trabajando con empresas ya del tema de Car Wash para que ellos puedan trabajar con la ATU y que los taxistas puedan recibir una desinfección adecuada a base de vapor que es un método totalmente ecológico y rápido ¿cuáles son las ventajas de utilizar el equipo TotalVap? uno no genera daños a la naturaleza como pueden saber el vapor es agua en pocas palabras no las personas pueden transitar y no no les va a afectar cuando el equipo está operando la desinfección es totalmente ecoamigable no se utiliza químicos ya nos dañamos más el ambiente y en esa parte Torbenos Vap se tiene muy enfocado ¿no? de ya no más utilizar productos químicos y poder utilizar otras tecnologías que ya hay en el mundo ¿no? y por qué no tenerlo acá en el Perú si tenemos los profesionales y podemos hacerlo como ver ahí como en las fotografías les mostré la máquina ya hace la desinfección a lugares donde hay tránsito peatonal a las entradas de los centros comerciales de Wong y Metro ya se viene trabajando en los parques incluso en las mismas puertas manijas ya el equipo TotalVap está apoyando con un grano de arena ¿no? y aparte de una de las cualidades del vapor es que siendo un equipo de desinfección el vapor puede llegar a los lugares menos accesibles donde un trapo o un trapo con lejía no puede llegar ya que si no es una limpieza de superficies lisa ¿no? el vapor si puede llegar a las superficies a las rendijas a donde mayormente se pueden encontrar los microorganismos más o menos para comentarles y este proyecto ya se viene actualizando hace dos años en la desinfección de las ambulancias en una empresa privada en el cual ya se viene utilizando la desinfección con un método a base de vapor ya se han desinfectado las camillas los habitáculos de las ambulancias hasta incluso el mismo el mismo mismo salón ¿no? donde se encuentra el paramédico el médico y el conductor ¿no? uno de los problemas muy graves que cuando se hizo esta investigación es que es que no encontramos unos protocolos de desinfección por ende Torbeino tuvo que hacer sus propios protocolos para poder manipular el equipo y para poder hacer la desinfección en una ambulancia y por pedimos a las autoridades que vean del caso porque siendo las ambulancias un lugar de medio de transporte de salud la contaminación es muy fuerte por ende las los protocolos que deben de exigir deben ser rigurosos porque a base de mi experiencia lo que yo pude ver es que no encontramos no tenemos no tenemos no teníamos esa cultura ¿no? pero sí la que las instituciones empresas privadas sí quieran aportar porque saben el riesgo que ponen a sus trabajadores ¿no? porque más o menos para comentarles una ambulancia después de un después de un traslado de un paciente ¿cuál es el proceso? la ambulancia llega se hace la desinfección convencional y mayormente es una ambulancia de 24 horas el conductor los paramédicos y el médico se encuentran en ese lugar las 24 horas la cantidad de microorganismos patógenos que podemos encontrar es una variedad más o menos en el año 2011 en el estudio en Medellín se hizo una un estudio de los microorganismos que se encuentran en las ambulancias tuvieron tuvieron la prueba de 16 ambulancias en el cual encontraron 13 microorganismos patógenos altamente que se encontraban ahí y utilizando la desinfección convencional por ende encontrando la investigación utilizando otros métodos convencionales es donde se logra aplicar el vapor siendo un método totalmente ecológico ¿no? pues eso más que todo las personas que me están escuchando tratemos de contribuir con este tema tratemos de de ver las mejores tecnologías y ya no dañar el medio ambiente ¿no? y seguir aportando más a la sociedad pero también tener tenerlo de manera muy profesional lo que se está haciendo tener tecnologías es un compromiso también y es una responsabilidad muchas personas lo van a ver el equipo como una fácil ah el equipo es fácil yo hago mi propio equipo ¿no? sino como les comenté es un equipo que ya viene siendo realizado hace dos años y con muchas pruebas muchos diseños siendo este equipo ya a nivel macro ¿no? el equipo que se diseñó específicamente el diseño del equipo fue el diseño tiene una máquina generadora de vapor para desinfección de ambulancias ese es el equipo en el cual se vino diseñando hace dos se diseñó hace dos años en el cual se vino trabajando ¿no? ya llevándolo a nivel macro como pueden ver son los equipos que ahorita TotalVap lo tiene con toda la programación y la automatización ¿no? que se tiene que ir mejorando de todas maneras con el tiempo ¿no? pero ya tenemos una tecnología más en la que podemos aportar y que en otros otros países y otros alrededor del mundo se viene haciendo ¿no? siendo la base de vapor y siendo por los estudios que el doctor Jack Denet les explicó más o menos una breve investigación el vapor es un método es un es un medio de desinfectante muy amplio y muy conocido a nivel mundial también se puede se puede encontrar los equipos semejantes es un autoclave de cual son es un equipo que hace la desinfección igual a base de vapor saturado y seco para desinfectar los instrumentos quirúrgicos en los hospitales y bueno y ahora lo tenemos acá realizando la desinfección en las calles parques condominios ¿no? siendo los lugares totalmente abiertos porque siendo el vapor un lugar donde genera genera humedad puede dañar en la parte de instrumentación por ende Torbenino va tiene cuenta con la tecnología para lugares cerrados que a continuación ya mi el ingeniero Julio Quito les comentará este equipo que es altamente tecnológico y está a la vanguardia alrededor del mundo gracias ok muchas gracias Miguel Torbenino a continuación vamos vamos a ceder la palabra al ingeniero Julio Quito Aguayo por favor si me confirma este Julio si me confirma ¿qué usuario tiene? Julio te estamos escuchando también por acá ¿sí? ok adelante por favor Julio te escuchamos él es ingeniero mecatrónico adelante por favor Julio estoy solicitando audio tiene audio ingeniero Julio Quito está buscando audio Julio te escuchan por acá así de la manera por teléfono no sé como gusta sí por teléfono estamos en la en la diapositiva Torbenino va en el cual voy a pasarte a hacerte la presentación estamos en la diapositiva del Yaques el equipo el equipo de reacción ultravioleta va a ser expuesto por el ingeniero Julio Quito Aguayo ingeniero mecatrónico el equipo es el equipo Yaques UVC 2020 estás en la ilustración de tu imagen Julio radiación de ultravioleta por equipo Yaques 2020 ok Julio estás en la tabla en la predicción de supervivencia bien trataré de ser breve ya que vamos a pasar un poco tarde disculpa el caso a todos por ese por ese evento bien buenas noches antes que nada agradecerles por participar en este seminario el cual tiene por objetivo brindarles información sobre nuestra investigación acerca de métodos no tradicionales y de conmigables estos métodos nos ayudarán a mejorar y complementar nuestro nivel actual de desinfección y de esta manera poder combatir juntos contra el COVID bien actualmente se viene desarrollando tecnología alternativa para desinfección con el grupo de personas que no van Miguel ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos te escuchamos ok cuando te avise para que pase la diapositiva lo pasa por favor Julio te escuchamos aló aló Julio ok ¿me escuchas? estamos en la primera diapositiva predicción de supervivencia ok a ver uno de los desarrollos que se ha venido haciendo en el grupo torbellino es justamente un equipo por radiación UVC el cual tiene como principio como ya mencionó el doctor de Negri de alguna manera cambiar la estructura molecular del virus de tal manera de que este ya no se pueda reproducir ahora no solo basta con saber que la luz ultravioleta del tipo C es un buen desinfectante ante bacterias microorganismos y algunos virus en especial un dato esencial para determinar la supervivencia de estos al aplicarle la luz ultravioleta del tipo C es tener bien claro el tema del nivel de irradiación y justamente el gráfico que están bueno que está mostrando nos ayudará a determinar el nivel de irradianza necesario bien este gráfico fue desarrollado para el tema del coronavirus que produce el SARS este este virus ya se analizó por laboratorio se hizo varias pruebas de tal manera de que ya podemos tener una curva en la cual podemos saber de acuerdo al grado de irradianza de la luz ultravioleta del tipo C el nivel de supervivencia de este en este caso del coronavirus que produce el SARS ya como ejemplo con un nivel de 5 mil microvatios sobre centímetro cuadrado se tiene una supervivencia no mayor al coma cero cero uno por ciento para nuestro caso para el producto que se ha diseñado o para el proyecto que estamos llevando a cabo y que ya se hicieron pruebas nos vamos a enfocar en la región roja de la cual se ve en el gráfico en esa región podemos asegurar un nivel de supervivencia del virus de entre un tres por ciento a un cero coma uno por ciento ok mire por favor para acá bien otro tema importante es la manipulación y exposición ante esta radiación en vista de eso para mantener el nivel de riesgos en un rango muy bajo se ha considerado tener ciertas condiciones para la fabricación uno de ellos es un contrario de distancia el cual permite evitar el riesgo de exposición del operario por eso se considera esta implementación como primordial aparte de esto es necesario solo irradiar la luz cierto tiempo para esto se cuenta con un temporizador programable el cual se regula de acuerdo al nivel de contaminación del lugar que se haya desinfectado las lámparas que se usan son a base de vapor de mercurio lo cual genera una longitud de onda de 253 nanómetros siendo esta longitud efectiva y ya se ha comprobado en el caso del SARS-CoV-1 y por último para reducir en mayor medida la exposición de la radiación a la persona que se encuentre operando el equipo se tiene un sensor de proximidad esto con el fin de desactivar la radiación apenas se encuentren personas muy cerca de este Miguel por favor la siguiente bueno para determinar la cantidad de lámparas en el equipo se viene trabajando de manera experimental el tema de el nivel de iluminancia de esta manera se puede determinar la potencia y el nivel de irradiación requerido como ven en las imágenes se observa la cantidad mayor de luz la cual se concentra en la intersección de siete lámparas que por diseño del equipo se llega a dar a una distancia o una separación de 2.5 metros las pruebas para hallar los datos de entrada sedimentales se hicieron en un bus troncal de metropolitano ya que inicialmente el equipo se diseñó para trabajar en esta área área que tiene el sector del buque metropolitano de 20 metros cuadrados el gráfico que se observa muestra la distribución de irradiación de luz de radiación UVC por lámpara determinando que hay un sector donde se concentra mayor cantidad de luz la intersección de las siete lámparas de igual forma de manera experimental se halló a la distancia donde se hallaba la mayor concentración de iluminancia la cual se puede ver ahí es justamente el punto donde dice lux 7 lamp y esa es la zona donde hay mayor cantidad de lux de iluminancia bien, por favor la siguiente bueno en el caso de 12 lámparas que se usaron de 30 vatios estos se distribuyeron de manera equidistante con la cual se determinó de manera experimental que la distancia o el foco en todo caso es de 2.5 metros contando bueno a partir del centro del equipo la siguiente por favor ok esto da a entender que se puede trabajar con varios equipos en simultáneo manteniendo como restricción la separación mínima de 5 metros entre cada equipo para que de esta manera se pueda llegar a mantener el nivel de irradiación requerido esto da una ventaja de poder abarcar una gran cantidad de área distribuyendo los equipos de tal manera de que se mantenga el radio de acción justamente en la gráfica se ve que están distribuidas de tal manera de que se mantiene la irradiación requerida en la zona de desinfección y así no perder justamente el porcentaje el porcentaje de supervivencia del virus el cual se busca se busca reducir por favor Miguel la siguiente bueno una vez que ya tenemos los datos de entrada tanto de manera experimental como teórica se procederá ayer la potencia efectiva para el área que se requiere y de esta manera determinamos el nivel de irradiación expresados en micro watts sobre por cada centímetro cuadrado el valor hallado que se ve de 1150 Miguel por favor la siguiente se puede observar justamente en el área o en la región que se desea ok de esta manera se asegura la supervivencia de este virus entre un 0.1 a un 3% en el mejor de los casos bueno en el mejor de los casos un 0.1 y de igual manera como se hizo de forma teórica también se hizo de forma experimental se midió la irradiación del equipo a la distancia de 2.5 metros para lo cual se halló un nivel de irradiancia de 1880 micro watts por cada centímetro cuadrado con este dato experimental se comprueba de que el equipo en esa área en el área de trabajo de 20 metros cuadrados llega a obtener o llega a producir la supervivencia del virus en un 0.1% en el mejor de los casos Miguel por favor la siguiente bien el equipo básicamente cuenta en lo siguiente tiene un módulo de iluminación UVC ya les hablé sobre las lámparas a base de vapor de mercurio genera una longitud de onda de 253 nanómetros tiene un talero de control en el cual se puede programar el tiempo de ejecución se puede programar el tiempo de espera por un tema de seguridad y se puede controlar de manera remota solamente esto para evitar el tema de disminuir los riesgos del operario eso lo dará el ingeniero Álvaro Ruiz en un momento y bueno mencionarles que el equipo ya ha sido probado hay imágenes en las que se ve dentro de un bus con bueno con un laboratorio especializado en microbiología obteniendo como resultados justamente lo que se esperaba bien traté de ser breve para darle paso al ingeniero Álvaro Ruiz para que pueda explicar el tema de salud y bueno el tema de el tema de los riesgos de los equipos ¿sí? Gracias Ok, muchas gracias Ingeniero Julio Quito Seguidamente vamos a dar la palabra al ingeniero Álvaro Álvaro Ruiz Reina quien es ingeniero industrial Adelante por favor yo creo que lo podemos intentar por la misma plataforma en este instante ya tiene ya tiene acceso a audio no sé si puedes hacer una prueba Álvaro Hola, buenas noches Buenas noches Adelante no sé si se escucha bien Sí, es correcto sí, podemos confiar bueno, ante todo muy buenas noches con todos agradecer definitivamente la oportunidad al capítulo en este caso de ingeniería en este caso de ingeniería sanitaria para poder estar presentes en esta noche y poder compartir un poco acerca de la investigación que se ha venido desarrollando a la fecha asociada exclusivamente a metodologías de desinfección tecnológica en búsqueda de poder optimizar los métodos ya existentes y sobre todo poder de alguna manera también traer las mejoras implementadas en los países que ya han ido desarrollándola tales como Alemania tales como China y sobre todo pues por qué no tratar de hacerlo con la tecnología peruana y eso es lo que justamente el día de hoy los ingenieros y el doctor de Negri han sustentado Miguel si podrías pasar la siguiente diapositiva por favor correcto bueno quien habla es ingeniero industrial tenemos 12 años de experiencia en el rubro minería tanto en lo que refiere construcción diversos aspectos asociados netamente a la seguridad y salud del trabajo siguiente bueno básicamente como habíamos comentado son múltiples los aspectos que hay que considerar siempre al diseñar una nueva tecnología desde los factores de diseño que tienen que ser evaluados y probados es necesario obviamente que la nueva propuesta sea en este caso de un impacto mínimo tanto para la salud o el medio ambiente sabemos por las exposiciones y las bases científicas que prácticamente han sustentado muy bien los ingenieros mecatrónicos y a su vez también el doctor de Negri que esta metodología a vapor es una metodología limpia entonces eso es lo más sustentable que ofrece justamente nuestra propuesta nuestra propuesta no genera toxicidad nuestra propuesta no genera residuos sólidos ni peligrosos mucho menos nuestra propuesta es limpia en tal caso lo primero que obviamente antes de hacer el diseño se hizo efectivamente un análisis y evaluación de riesgos una descripción una descripción también acerca de los peligros que podrían ser críticos en el momento del diseño y en el momento de la ejecución y la implementación de esta metodología entonces básicamente al evaluar que efectivamente no generaban mayor complicación en este caso al medio ambiente pasamos obviamente a hacer la evaluación de cuáles eran los riesgos asociados exclusivamente ya a la operatividad del equipo entonces cuando hicimos esa evaluación ese análisis identificamos efectivamente lo más básico lo más elemental y lo más visible era la temperatura por lo cual también está disminuida en función a la distancia como todos lo conocemos entonces de tal manera que utilizando la protección adecuada en este caso eficiente y sobre todo efectiva podíamos mantener también una distancia del punto de emisión el equipo básicamente funciona a través de un aspersor que efectivamente a una distancia digamos no mayor a 30 centímetros hace una acción que permite justamente desnaturalizar la estación como comentó muy bien el ingeniero de Negri entonces ese aspecto es bastante resaltante dado que si nosotros tomamos una distancia mayor digamoslo así un metro y medio dos metros eso no va a haber digamos no va a haberse reflejado en digamos generar algún tipo de lesión algún tipo de daño a la piel mucho menos generar digamos potenciales quemaduras ¿sí? entonces hay una distancia de seguridad definitivamente a esta tecnología que se tiene que considerar a todo nivel a nivel digamos como ustedes ya conocen también lo comentó también el ingeniero Torbellino se está aplicando esta tecnología básicamente en municipalidades tales como la municipalidad de San Isidro en Lima y ellos obviamente también han sido capacitados en cuestión a los aspectos asociados a riesgos laborales digámoslo así al personal de limpieza y conocen efectivamente que es necesario mantener esta distancia de seguridad ¿sí? entonces hay un aspecto muy importante entonces también es importante resaltar que existen estudios muy importantes que sustentan cómo es que esta metodología de alguna manera ha logrado variar las condiciones ambientales ¿no es cierto? en este caso de los virus ¿no? entonces cuando elevamos la temperatura digámoslo así por encima de los 100 grados efectivamente todos conocemos que las proteínas se desnaturalizan eficientemente entonces básicamente existen investigaciones ¿no? tales como los rangos que ya han sido mostrados también en las anteriores láminas ¿no? que determinan básicamente en qué límites inferiores y superiores puede vivir digamos en este caso digamos los elementos proteicos que le permiten el sustento a un virus y es justamente a estas temperaturas que estos desaparecen tal como se pudo evidenciar ¿no? entonces es muy importante resaltar eso tiene un sustento básicamente técnico un sustento científico que no digamos inicia en Perú si bien es cierto inicia en los países más importantes de repente en el tema tecnológico tal vez como Alemania ¿no? tal vez como en este caso China incluso ¿no? y sustentamos ello justamente buscando traer esa esa investigación adicionando obviamente a demostraciones empíricas que hemos hecho también en este caso ya en diversas instituciones demostrando que efectivamente el método actúa el método es efectivo ¿no? se han hecho en este caso los muestreados bacteriológicos ¿cierto? en unidades de transporte por ejemplo masivo ¿no? en donde efectivamente se ha podido evidenciar que la población bacteriana ha sido reducida en una forma digamos total en un tiempo obviamente de ejecución del trabajo existen como ya sabemos dos metodologías a la metodología que ahora estamos digamos un poco explicando es la metodología V esta metodología V básicamente consiste en lo siguiente ¿no? es radiación ultravioleta a 253 nanómetros la cual permite obviamente reducir en este caso la cápsi del virus hasta eliminarlo y inhabilitar digamos su existencia posterior entonces esta investigación como les comentaba también como lo mencionó el ingeniero Julio básicamente ha logrado empíricamente nosotros demostrar que efectivamente las bacterias vayamos a las bacterias han sido reducidas digamos de una forma muy sustentable en un tiempo mínimo en este caso de ejecución ¿no? estamos hablando digamos que a los primeros 5 a 10 minutos se ha evidenciado una disminución importante a digamos a poder sustentar incluso por parte del laboratorio que nos los laboratorios en este caso que nos hicieron las evaluaciones llegar a sustentar que efectivamente el método está funcionando el método es operativo y nuestra tecnología al día de hoy funciona es decir los equipos que tenemos a la fecha entonces dicho esto es importante resaltar cuáles serían digamos los riesgos asociados a poder manipular un tipo de radiación de esta magnitud normalmente como todos sabemos básicamente existe la radiación ultravioleta que permanentemente de alguna manera está impactando la capa de ozono ¿cierto? pero esa radiación ultravioleta está distribuida en tres campos existe una radiación ultravioleta A una radiación ultravioleta B y una radiación ultravioleta C esta radiación ultravioleta C es la que justamente se emplea ¿por qué? por la cantidad digamos de energía que emite justamente a una longitud de onda que supere en este caso los 250 nanómetros en adelante va a permitir justamente eliminar en este caso la capsi del virus tal muy bien como fue sustentado con el doctor De Negri en tal caso dado que tiene esa base nosotros hemos logrado justamente investigar y ahondar un poco más acerca de en este caso los detalles en este caso técnicos y hemos investigado que básicamente a esa longitud de onda ¿no es cierto? no genera lesiones epiteliales en este caso en seres humanos hay sustentos digamos científicos que básicamente mencionan que justamente a esa longitud de onda no genera lesiones exclusivamente en la piel ¿no? por lo tanto también se reduce el riesgo digamos de tener enfermedades digámoslo así permanentes ¿no? por lo tanto esa evaluación efectivamente ha sido de mucho beneficio para poder proponerlo por otra parte si bien es cierto cuando vamos a utilizar el equipo no obstante a lo que ya hemos mencionado es necesario aislar el área ¿no es cierto? porque siempre va a haber un riesgo residual todos conocemos muchos seguramente colegas que se encuentran el día de hoy aquí escuchando y compartiendo un poco del trabajo que hemos desarrollado saben perfectamente que en toda evaluación de riesgo siempre va a haber un riesgo residual efectivamente entonces ante este riesgo residual digamos ¿qué es lo que se ha identificado? ante este riesgo residual se ha identificado básicamente que se necesita efectivamente dejar el ambiente que se va a desinfectar aislado aislado por un tiempo ¿no es cierto? no menor a entre 30 a 40 minutos a fin de poder básicamente reducir el nivel de la concentración de ozono que genera esta metodología existen diversos tipos de digamos así luminarias en el mercado algunas que generan mayor cantidad de ozono otras que generan de repente en menor porcentaje que efectivamente pueden impactar de mayor forma esto digamos la especificación técnica de la luminaria que nosotros tenemos genera un nivel de ozono mínimo el cual ha sido ya testeado también testeado digamos a tiempos comparativos a 5 a 10 minutos a 15 minutos ¿no? a 20 minutos ¿cierto? a 30 minutos y sabíamos ya de que en realidad cuando pasa el tiempo el ozono como ustedes tienen conocimiento y también lo han explicado es inestable ¿no? inestable no puede prevalecer por mucho tiempo en el ambiente sin que los enlaces covalentes en este caso de oxígeno de oxígeno se rompan ¿qué es lo que ocurre ahí en ese nivel? ¿por qué se genera el ozono? vayamos un poco más a este aspecto el ozono es generado básicamente por la energía que irradia la uve a los 253 nanómetros es suficiente energía para poder romper un enlace covalente de oxígeno cuando ese enlace covalente es destruido automáticamente queda un átomo de oxígeno en el aire y ese efectivamente se va a tener que unir con un oxígeno en este caso un o dos prácticamente ya formado y forma el o tres ¿no? tratando de explicarlo de la forma más sencilla posible ¿no es cierto? a fin de poder justamente sustentar por qué es que se genera el ozono pero sin embargo el ozono vayamos también a sus propiedades si bien es cierto efectivamente tiene propiedades de alguna manera que generan impacto sobre la salud eso es indiscutible pero sin embargo vayamos a los aspectos más positivos es un elemento en este caso ¿no es cierto? desinfectante que a partir de un límite mínimo permisible permite justamente desinfectar permite justamente reducir el nivel digamos de malos olores de un ambiente permite reducir digamos el nivel de contaminación en general tanto de microorganismos ¿no? que existe en un ambiente entonces estos dos aspectos tanto el ozono como la metodología UV se unen finalmente para potenciar el método ustedes saben que la luz viaja en línea recta entonces en algún momento puede haber sombras ¿no es cierto? puede haber sombras Álvaro, Álvaro perdón, disculpa que te corte Miguel, no sé si las láminas están coherentes con la explicación de Álvaro creo que están un poco atrasadas Álvaro está bien ¿no? está bien ¿no Álvaro? las diapositivas estamos haciendo digamos una introducción al tema ¿no es cierto? de tal manera que como les había mencionado ¿no es cierto? que tanto la metodología UV ¿no es cierto? como la metodología de vapor ambas son amigables con el medio ambiente pero vayamos a la metodología UV la metodología UV trabaja en interacción permanente con el ozono ¿no? al ser generado este ¿no es cierto? lo que permite es potenciar el digamos el campo de acción la luz viaja en línea recta ¿no es cierto? pero a su vez también genera sombra y en ese escenario la cantidad de ozono que se genera en ese ambiente que obviamente óptimamente debe ser cerrado ¿no? va a permitir poder coberturar las zonas que no son alcanzadas en algún momento por la radiación UV ¿sí? entonces básicamente ese es el escenario existe si bien es cierto otro tipo ya de metodologías por ejemplo de repente como muy bien también podría sustentar el ingeniero Torbellino que involucran ya la automatización es decir tener tecnología automata de tal manera que se permita transportar por sí misma de una forma inteligente ¿no? entonces eso también efectivamente reduciría la cantidad de sombra ¿no? que podría generarse lo estamos desarrollando ¿no? así es que efectivamente estamos en el proceso de desarrollo ¿no? es importante que se conozca esto porque porque esto realmente potencia de una forma importante la metodología UV ¿no? entonces adicionalmente a que existen digamos fluorescentes ¿no es cierto? que permiten en este caso poder generar ozono ¿no es cierto? también esta tecnología es robótica y se puede trasladar al trasladarse se reducen las sombras y efectivamente incrementa la efectividad del método ¿sí? siguiente vayamos un poco ya asociados efectivamente ya al trabajo ¿cómo es que se ejecuta? ¿cómo es que se tiene que digamos desarrollar? pero de una forma muy sencilla lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla ¿por qué? porque estamos seguros que en el panel en este caso en las personas que se encuentran presentes con nosotros en el seminario son muy conocedores del tema de seguridad muy conocedores de los aspectos asociados y vamos a también a sacar mucho provecho acerca digamos también de las opiniones ¿no es cierto? que podrían vertirse en este seminario va a ser bastante interesante escucharlos bueno entonces rápidamente vamos a tratar de explicar esto y podemos decir lo siguiente por ejemplo vayamos al equipo TotalVap efectivamente el equipo TotalVap como han visto en imágenes emite vapor ¿no es cierto? altas temperaturas que estas auxilian entre 100 y 120 grados centígrados esas temperaturas permiten como repetimos de naturalizar las proteínas y a su vez eliminar la carga bacteriana en un ambiente ¿no es cierto? que puede trabajar efectivamente en un ambiente abierto como por ejemplo calles o por ejemplo supermercados abiertos en las zonas por ejemplo de parqueo efectivamente puede trabajar muy bien ¿cómo es que digamos se tiene que ejecutar? obviamente se necesita un personal entrenado autorizado capacitado ¿no es cierto? a su vez también ubicar la máquina en un lugar visible del tránsito peatonal para reducir obviamente el riesgo de choques atropellos que podrían efectivamente darse para eso obviamente las medidas preventivas es la demarcación ¿no? como todos conocemos la delimitación del lugar de trabajo la señalización y efectivamente reducir cualquier tipo de riesgo que básicamente se podría dar por el tránsito mismo del equipo por ahora obviamente estamos en un periodo de cuarentena eso evidentemente se reduce pero nos proyectamos un poco ya más en sí al periodo de activación del país el periodo de activación del país dicho sea de paso va a ser una etapa muy interesante dado que justamente todas las empresas ¿no es cierto? como ustedes tienen conocimiento van a tener que asumir una política van a tener que asumir un procedimiento ¿cierto? y protocolos exclusivamente para poder prevenir el nivel de contagio del COVID-19 entonces ante ello efectivamente ya existen digamos modelos de protocolos que ya se van proponiendo en el mundo ¿no? diversos países ya van efectivamente ya lanzando sus protocolos ¿cómo es que se va a combatir esta enfermedad? ¿no es cierto? y obviamente Perú no va a ser la excepción de hecho el presidente Vizcarra como ustedes muy bien lo han escuchado el día de hoy ya ha hablado acerca de este tema este tema es bastante bastante importante y también a su vez también se convierte en una oportunidad ¿no? siempre sin salirse mucho del tema siempre cada aspecto de repente llamémosle así una pandemia una crisis va a generar si bien es cierto riesgos ¿cierto? si riesgos de repente con un impacto negativo pero ojo que riesgo dentro de lo que refiere a la metodología de evaluación de riesgos no todo riesgo genera impacto negativo los riesgos también generan impactos positivos ¿sí? y eso lo podemos ver tanto en hiper de repente en una matriz de evaluación de impactos ambientales siempre va a haber cosas positivas no queremos salir mucho del tema como menciono pero sí en realidad surgen muchas oportunidades y esta es una de ellas por ejemplo al sector empresarial va a digamos tener que surgir en el tema de consultoría para poder implementar en este caso una forma de poder habilitarle protocolos ¿no es cierto? implementación de protocolos para poder combatir el COVID-19 y eso es prácticamente es una oportunidad muy importante para todos los profesionales efectivamente de poder implementar estos procedimientos dado que va a ser digamos bastante demandado en el trayecto digamos de los meses nosotros contamos un protocolo ¿no Álvaro? así es justamente esa es la introducción a la que queremos llegar entonces dicho esto efectivamente las empresas hoy por hoy ¿qué es lo que solicitan? ¿cierto? lo que solicitan efectivamente es digamos poder garantizar el ingreso ¿no es cierto? de en este caso sus clientes llamémoslo así tales como los establecimientos comerciales y que estos obviamente se sientan que están llegando a un lugar que por lo menos de alguna manera ha sido desinfectado es lo primero ¿no es cierto? pero antes de eso es cierto también que existe una gran cantidad y flujo de personas ¿no? que si no tenemos metodologías eficientes efectivas de garantizar su ingreso y su salida es decir un procedimiento adecuado de desinfección entonces definitivamente la desinfección va a durar en términos pragmáticos muy poco ¿no es cierto? efectivamente cada persona transita y tiene una carga microbacteriana es natural todos lo conocemos entonces al ingresar si no tenemos por ejemplo metodologías actuales como ya estamos viendo por ejemplo los túneles los túneles de desinfección vayamos a eso que también dicho deseo de paso lo estamos también ya prácticamente terminando el proceso constructivo con la parte digamos de ingeniería los túneles de desinfección por ejemplo permiten ¿no es cierto? permiten poder reducir la carga bacteriana de una persona al momento de ingresar a un establecimiento y no solamente un establecimiento digamos como ahora actualmente se está viendo de repente supermercados o mercados incluso ¿no? sino también va a ser a las empresas ¿no? entonces al momento de hablar de esto dicho sea de paso es una nueva oportunidad efectivamente que todos lo observamos que es muy importante resaltar dado que implica y motiva más al desarrollo tecnológico motiva más el desarrollo y la investigación a la ingeniería ¿no? eso implica nuevos retos para poder asumir como profesionales ¿no? y poder justamente crear la tecnología que la sociedad necesita a los mínimos costos viables y a lo más accesible al mercado ¿no es cierto? y eso es lo que justamente busca eso es lo que busca en este caso Torbeino Ab ¿no? como imagen entonces eso es lo que estamos planteando en este caso en los protocolos como mencionó el ingeniero Torbeino los protocolos básicamente asumen diversos aspectos vamos a tratar de resumirlos en algunas bases ¿no? en primer lugar al momento de identificar digamos una empresa un trabajador COVID ¿qué es lo primero que debe hacer? yo creo que ya todos también han revisado los manuales y guías que establece en este caso el Estado a través de Minsa y efectivamente lo primero que tiene que hacer es este básicamente aislar a la persona ¿no es cierto? darle las facilidades para poder transportarlo a un centro asistencial autorizado y efectivamente poder en este caso este darle las garantías e investigar cuáles son las personas que han estado asociadas a esto igual también tienen que pasar un proceso de validación a través de pruebas moleculares ¿no es cierto? pruebas rápidas y una vez que ya tiene mapeado exactamente cuáles son las personas que están identificadas ¿no? se procede a su aislamiento asimismo el local efectivamente tiene que ser desinfectado y posteriormente para asegurar en este caso ya que la desinfección del interior del local sea sostenible o por lo menos dure o permita darle mayor duración a la mínima o en este caso a la a la inocuidad que se ha logrado con el método se busca en este caso la implementación de los túneles es por eso que desde la fecha ya se está observando bastante esto ¿no? los túneles en este caso sanitarios ¿no? entonces es bastante interesante ese aspecto ¿no? igual es importante tenerlo bastante presente como una oportunidad para todos ¿no? colegas bueno continuando entonces estamos hablando de que básicamente la impulsión de vapor estará guiada por una manguera vayamos al total vap como estábamos comentando ¿no? unido a un acople rápido y de un extremo al otro ¿no? en este caso con una pistola de pulverización como había mencionado básicamente la salida la salida de este equipo es donde la mayor temperatura se concentra entonces por ese motivo habíamos también considerado una distancia de seguridad no menor a dos metros no menor a dos metros desde el punto de emisión se repetirá obviamente en este caso cada uno de los aspectos que sean necesarios para salvaguardar la integridad en este caso de cada una de las personas que estén involucradas al trabajo ¿no? siguiente 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 entonces en las imágenes anteriores habíamos visto justamente la validación ¿no? en este caso de nuestra metodología y la utilización más que todo en el transporte público ¿no? ¿sí? así es ¿no? pasamos a la siguiente lámina ¿sí? bien entonces ahora vamos a centrarnos un poco más acerca de la generación de ozono ¿no? hablábamos acerca de que efectivamente puede generar algunas contingencias algunas de repente así no llamémosle lesiones pero sí digamos algunos riesgos considerables si no se toman ciertas medidas de control ¿no es cierto? entonces es importante rescatar nuevamente lo que había comentado que a una longitud donde hay 253 nanómetros ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre básicamente es que no como la longitud donde es tan alta ¿no es cierto? efectivamente va a penetrar y va a llegar hasta la cápside de un virus pero no es suficiente para poder lesionar en este caso por ejemplo la piel de una persona no obstante igual por la generación de ozono por la generación de ozono es que se recomienda siempre el aislamiento del en este caso del local o del establecimiento ¿no? es importante tenerlo muy presente eso y efectivamente el ozono si es que nosotros estamos expuestos y existen obviamente límites permisibles ¿no? en este caso por las secas los estándares de calidad ambiental ¿no? si el ozono efectivamente es nocivo bajo ciertos límites permisibles ¿no? en este caso bajo ciertas cantidades o dosificaciones ¿no? y para ello obviamente mientras tengamos el respeto a los límites permisibles en función al tiempo no va a haber ninguna en este caso contingencia mayor como había comentado son cinco minutos efectivos lo que este método emplea cinco minutos efectivos entonces se evaluó efectivamente la cantidad de ozono ¿no? que se genera ante eso y efectivamente es mínimo no obstante igual la medida de control que se toma es tener el ambiente en general cerrado ¿no? ¿sí? muy bien entonces básicamente ya estamos recreando nuevamente en la lámina presente todo lo que hemos comentado ¿no? es decir el ozono es altamente inestable no va a digamos permanecer mayor tiempo en ese estado en estado digamos de ozono gas por mucho tiempo ¿no? ¿cuánto es ese tiempo? por las investigaciones he identificado que efectivamente está en un promedio entre 30 a 40 minutos el tiempo que finalmente el ozono vuelve a convertirse en oxígeno así es entonces por lo tanto ¿no? el ozono ahí está resaltado aumenta la eficacia de desinfección como les había comentado el ozono en sí mismo aumenta la eficacia de desinfección ¿por qué? porque permite llegar a lugares donde la luz en este caso por línea recta no ha llegado o donde las sombras se han generado ¿no? siguiente obviamente nuevamente acerca de los aspectos de normas de seguridad es importante tener obviamente protección visual con este caso Z.87 ¿no? en este caso básicamente para reacciones de ultravioleta ¿no? efectivamente eso es lo principal asimismo también a esta protección visual se le agrega efectivamente la careta facial que ya está muy bien estandarizada ahora en todos los básicamente en el sector salud igual también para la ejecución del trabajo se tiene digamos estandarizado una careta facial igual también una protección de cabeza ¿no? en este caso las cofias ¿no? también igual para poder reducir en este caso el nivel de carga en este caso micro bacteriana que se puede generar en el cabello igual también una protección de manos la protección de manos nos va a permitir efectivamente ya dicho sea de paso y valga la redundancia reducir esa carga que es bastante elevada cuando nosotros en algún momento podemos impactar o de repente tocar de repente en el micro ¿no? veíamos a lo transporte público que actualmente se sigue utilizando los guantes es elemental eso todos lo conocemos pero efectivamente muy poco se está exigiendo acerca de esto ¿no? entonces a la fecha si bien es cierto el respirador es algo elemental ¿no? es algo elemental y todos lo conocemos pero consideramos que también la protección en este caso de manos tiene que ser igualmente exigida ¿no? con las penalidades del caso que sean necesarias ¿no? entonces es muy muy importante resaltar eso ¿no? entonces esto es lo que queremos digamos un poco también como parte de la sensibilización ¿no? si bien es cierto no solamente describir un poco acerca de los riesgos asociados digamos en este caso a las metodologías sino más bien un poco también aprovechar la oportunidad de poder sensibilizarnos y saber que todo esto está digamos en nuestras manos literalmente ¿no? ¿en qué sentido? que básicamente nosotros vamos a contribuir con nuestro país siempre y cuando utilicemos nuestra protección sensibilicemos en casa ¿no es cierto? tengamos por ejemplo rutas de ingreso y salida definidas no entrar en contacto cuando por ejemplo estamos en un lugar de un establecimiento público salimos a un banco tratar de no en ningún momento al momento de regresar y entrar en contacto con ningún familiar proceder a la desinfección en este caso hay un procedimiento incluso de tiro de la ropa incluso tal como de implemento de seguridad respetar eso ¿no? respetar eso ese orden ¿no? desde incluso los guantes ¿no? cuando utilizamos los guantes desinfectarlos antes de retirarlos tenemos que desinfectar nuestros guantes como si estaríamos haciendo el mismo procedimiento de lavado de manos durante los 20 segundos que todos conocemos pero hacerlo con nuestros guantes hacerlo con nuestros guantes desinfectarlos luego posteriormente ya retirarlos los guantes ¿sí? eso es muy muy importante y sería siempre muy valioso que todos podamos hacer un efecto cadena y sobre todo tener esto bien claro ¿no? de repente algunas personas no lo han considerado ¿no? sería importante los que sí excelente y ya seguir haciéndolo bien entonces básicamente resaltar ¿no es cierto? que este método así como el anterior son limpios ¿no? entonces son limpios son métodos que nos va a permitir efectivamente no generar un impacto al medio ambiente que como dice el ingeniero Torbeino muy bien ha mencionado ya bastante daño ya le hemos hecho y creo que el más beneficiado ¿no es cierto? como todos sabemos en esta en esta pandemia valga comentarlo es es el medio ambiente es el planeta el que más se ha beneficiado y eso todos lo hemos lo hemos internalizado y lo hemos comprendido y siguiendo ese lineamiento es que justamente nace esa iniciativa de poder crear tecnología que respete al medio ambiente que respete al medio ambiente que no genere mayores impactos que no genere mayores consecuencias para las generaciones posteriores todos sabemos que cada 100 años aproximadamente ocurre un evento de esa naturaleza que esto sea un motivo realmente de cambiar nuestros paradigmas nuestra forma de pensar nuestra forma de nuestra forma de conducirnos por el día a día eso definitivamente va a cambiar eso todos lo conocemos ¿cierto? entonces justamente en ese escenario es que nace este concepto de generar tecnologías que nos permitan respetar al medio ambiente garantizar en este caso la inocuidad respeto al medio ambiente digamos no utilizamos insumos químicos en ningún momento tal vez como ustedes han podido apreciar durante todas las durante todo el tiempo de exposición no en ningún momento hemos mencionado digamos que utilizamos amonios cuaternarios ¿cierto? o de repente hipoclorito de sodio ¿no? entonces efectivamente no es tóxico ¿no? si bien es cierto esos métodos son validados efectivamente pero generan un impacto necesita un procedimiento ¿no es cierto? para hacer su eliminación para hacer su disposición final ¿no? ya que cualquier digamos tipo de de baño por ejemplo que se pueda utilizar con estos materiales tienen que tener un procedimiento de eliminación en tal caso nosotros utilizamos luz y utilizamos vapor 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 en base a agua luz ultravioleta entonces son es lo más digamos amigable que podemos tener a la fecha en el tema digamos sanitario ¿no? entonces es muy importante resaltarlo muy importante siempre mencionarlo ¿no? ahorro de tiempo y trabajo efectivamente no genera digamos costos mayores en temas de mano de obra ¿no? los equipos generan el vapor efectivamente y no se necesita de repente este efectivamente es necesario reforzarlo es importante decirlo es necesario reforzar finalmente con baños de microfibra por ejemplo una vez que ya se generó el vapor y en este caso el vapor está ha actuado es necesario sí se puede aplicar baños de microfibra como para darle mayor digamos envergadura a lo que sea a lo que sea desarrollado ¿no? pero tengan en cuenta que a la temperatura de los en este caso de los 100 grados ya prácticamente las proteínas de los virus ya se han desnaturalizado así que no es lo mismo aplicar un paño de microfibra cuando tenemos la presencia de vapor de agua ¿no? en este caso ya de repente la humedad del vapor de agua en este caso ahí no es lo mismo aplicarla digamos cuando tenemos un desinfectante es totalmente diferente ya lo explicó muy bien también el doctor de Negri ¿no? que básicamente tiene mayor tiempo digamos este de de exposición necesita mayor tiempo de exposición estos desinfectantes para poder actuar sin embargo nuestra metodología no lo requiere ¿cierto? siguiente entonces básicamente eso es lo que queríamos un poco comentar ¿no? acerca de cuáles son los aspectos asociados a los riesgos en este caso que podrían considerarse y cuáles son los controles que deben tomarse si mismo hemos aprovechado la oportunidad de sensibilizarnos un poco más acerca de los controles que debemos tomar en nuestro día a día ¿no? es importante siempre aprovechar este tipo de reuniones para tener en cuenta que la seguridad justamente es donde en escenarios como este es donde más sensible se convierte ¿no? donde se convierte ya no solamente un complemento al trabajo se convierte en algo indispensable en el trabajo ¿no? indispensable así tal cual como la salud ¿no? entonces por mi parte quiero agradecer mucho definitivamente la oportunidad al colegio de ingenieros sobre todo el capítulo de ingeniería sanitaria poder haber estado presentes esta noche y poder haberle compartido parte de nuestra digamos investigación y sobre todo la tecnología que se ha desarrollado que al día de hoy ya está en servicio de la comunidad disponible para todos que quieran obviamente acceder a ella ¿no? entonces esa es la idea queremos contribuir estamos abiertos sobre todo también a colegas que puedan aportar ¿sí? quiero resaltar también esto que puedan aportar también ¿por qué no decirlo con investigación que pueda sumar a esta idea ¿no? y creo que ese es uno de los objetivos principales de esta reunión ¿no? poder contribuir poder sumar y poder definitivamente aplicar ¿no es cierto? los diseños ¿no? y nuestras profesiones para poder optimizar en este caso la ingeniería sanitaria ¿por qué no decirlo? y aplicarla efectivamente en beneficio de la sociedad ¿no? entonces ese es el el core digamos o lo que nosotros tenemos muy claro como para poder ofrecer a nuestra sociedad ¿no? queremos contribuir queremos sumar y estamos totalmente dispuestos a poder también escuchar muchas recomendaciones y muchas orientaciones que nos pueda optimizar nuestra metodología excelente sería excelente incluso comentarles también que se ha creado un grupo ¿no? un grupo que en el whatsapp en donde básicamente el objetivo es compartir esto ¿no? compartir investigación compartir tecnología poder comentarles un poco acerca también de nuestra en este caso de lo que se ha venido desarrollando amplificarles un poco más si es necesario ¿no? entonces ese es el objetivo ¿no? poder un poco unirnos ¿no? en este proceso de investigación ¿no? y poder compartir la información que es libre efectivamente y poder siempre ir optimizando ¿no? cada uno de estos procesos que a la fecha efectivamente van siendo cada vez más efectivos ¿sí? muchas gracias buenas noches muchas gracias ingeniero Álvaro Ruiz ¿no? por su presentación y a todos los colegas ingenieros también y al doctor de Negri por sus presentaciones ¿no? bueno seguidamente vamos a tener una ronda de preguntas para hacer consultas a los ponentes ¿no? y para eso les pido por favor este levanten las manos las cinco primeras personas participarán en la primera en la primera ronda de preguntas luego vamos a dar paso a los ponentes para que respondan las consultas y seguidamente otras cinco preguntas serán presentadas por los por el auditorio entonces comenzamos con la pregunta les pediría por favor a todos los ponentes que tomen nota de las preguntas van a ir preguntas corridas y al final de esa primera ronda se les cede la palabra para que puedan responder este ok entonces comenzamos con con Bruno con Bruno Jacobo por favor este estoy habilitando su micrófono para que pueda hacer su pregunta adelante Bruno Bruno por favor no sé si me escucha y ahora sí estaba con el micrófono inhabilitado ahora sí sí por favor pregunta muy concreto por favor mira me parece interesante la tecnología de hecho los había visto en la televisión es puntual yo vengo del mundo químico la verdad yo estoy tengo una empresa de productos químicos de limpieza y mi familia ha tenido una muy grande de hace muchos años y vendemos mucho industrias si bien es sabido el vapor se aplica hace muchos años en la limpieza no llegó a expandirse o no tiene digamos no llegó a eliminar al 100% los productos químicos por su efecto residual y eso es un poco lo que no se ha hablado acá se ha hablado mucho de los pros y no los contras y quería ver si es que alguno de los ingenieros me puede ayudar con eso la ventaja de utilizar productos químicos inocuos y biodegradables es que que los productos mientras mejor tecnología tienen te dejan un efecto residual sobre la superficie por horas y va a depender de las bases activas yo tengo entendido en mi poco conocimiento del vapor que el vapor no realiza esto simplemente elimina las bacterias y los virus al por completo en el momento pero de ahí no protege más ¿me podrían aclarar ese punto? gracias gracias Bruno seguidamente Luis Castañeda por favor adelante ¿me escucha? sí adelante por favor ¿qué tal? bueno les agradezco el aporte que ustedes están brindando el día de hoy hace una hora antes de empezar la conferencia una publicación de la universidad de de Francia hizo estudios de que a 60 grados durante una hora los virus recién morían ¿no? o se eliminaban ¿no? y y esto en un ambiente limpio llevándolo a un ambiente real llamémosle sucio se determinó que en 15 minutos a 92 grados recién morían ¿no? antes de empezar la 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 capacitación o la conferencia pude hacer una llevarlo a una una fórmula ¿no? una fórmula lineal en el cual más o menos determiné que era menos 0,7 el tiempo más 102 punto 5 grados de de temperatura ¿no? ahora cuando nosotros aplicamos el vapor que es de inmediato ¿no? o sea llamémosle el tiempo uno ¿no? o sea estamos en un promedio de 103 grados pero esto es a la cual tiene que llegar ¿no? o sea la salida de la de la manguera o de la pistola en este caso ¿no? entonces lo que lleva a que en su equipo tiene que estar una temperatura de mayor a 120 a 130 ¿no? quería preguntar a qué presión está diseñado su equipo ¿ya? dado que para llegar a temperaturas como 150 grados tenemos que a una presión de 60 psi aproximadamente ¿a qué presión está diseñado? ¿sí? dado que bueno yo soy fabricante de estos generadores de de vapor ¿sí? y ya me lo han venido solicitando así como el tema del de la movilización de estos equipos ¿no? por ejemplo el tema del gas ¿no? o sea ustedes cuentan con un permiso para el traslado porque no es tan viable o el tema de los permisos ¿no? para el traslado de estos equipos y también lo que he podido notar es que el agua no lo están tratando ¿no? o sea cuando se encalichen estos o su equipo el tema ahí del mantenimiento ¿cómo es que lo están mejorando o es que ustedes están pensando en implementar unos ablandadores para para poder optimizar este equipo gracias ok muchas gracias adelante siguiente persona Luis Castañeda creo sí Luis Castañeda tiene micrófono este habilitado Luis Castañeda por favor sí ya di mi apreciación mi pregunta Sila Muchari sí buenas noches quería hacer una consulta en relación además del vapor de agua y del ozono quería saber si podía dar algún tipo de alcance sobre utilizar como desinfectante el amonio cuaternario que también entiendo de que también es un potete desinfectante no sé si alguno el primero expositor podría ampliar algún alcance sobre este químico gracias ok muchas gracias siguiente pregunta es de Jennifer Guadalupe adelante por favor Jennifer Guadalupe buenas buenas noches ok quería hacerles la consulta si estas tecnologías expuestas tanto vapor como la radiación UVC entiendo que son para grandes espacios y también pueden ser usados para control o ingreso de personal como los túneles de desinfección y continuando mi pregunta quisiera si podemos tener sus comentarios en relación a los túneles de desinfección y el empleo de amonio cuaternario y también del alcohol al 70% entiendo que hay pros y contras gracias 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 hola buenas noches me escucha ¿me escucha? ¿puedo hacer la pregunta? sí ¿luye qué tal? sí te escuchamos ya mire yo tengo una consulta actualmente se están implementando en nuestro país Perú varias cabinas de desinfección a nivel nacional que ya se implementaron en Huaraz en Moche y en otras provincias mi consulta es la siguiente teniendo en cuenta que por ejemplo en México en el estado en dos tres estados que ya se están implementando esas cabinas han prohibido su uso porque no cuentan con la debida investigación necesaria para que se pueda realizar efectivamente los procesos adecuados para que no se insipe o no se exacerbe el virus ¿cuál sería su apreciación técnica sobre estas cabinas que se están creando? teniendo en cuenta uno la toxicidad que origina en las personas la dosificación de la cantidad de hipoclorito de sodio o ya sea la toxicidad en el caso de que es una cabina por CO2 que se da por ejemplo que se está dando en el estado en el distrito de Tingo María y lo otro que es aumentaría la la cantidad de personas infectadas si en este caso las cabinas de desinfección que están actualmente en el Perú que se están dando ya a la ejecución experimental porque es no es científica generaría más contaminados bueno esas serían mis dos preguntas principales muchas gracias ok muchas gracias entonces vamos a ceder la palabra a los ponentes para que puedan puedan responder a las preguntas a las cinco primeras preguntas adelante Miguel por favor si usted puede manejar con sus colegas si ingeniero más que todo para poder responderle más que todo yo poder responderle a Bruno hay una cantidad de respuestas ante esto Bruno no sé si voy a poder comprender tus preguntas con el tema voy a generalizarlo creo para Bruno el tema de vapor las horas el tiempo y la eliminación o sea todo todo compende con una investigación el tema todo pero también todo se basa por bases científicas y libros y libros de termodinámica en el cual tenemos que llegar en el caso del vapor nosotros sabemos que el vapor llega a ciertas a ciertas temperaturas elevadas por ende el equipo está diseñado de alguna manera elevarse mayormente la temperatura a más está calibrado que automáticamente logre logre detectar la temperatura a mayor o sea si o sea si si ve que la presión está bajando el equipo va a tener que aumentar su capacidad su capacidad más que todo en lo que es el calor calorífico por ende tendríamos tener una mayor cantidad de vapor con respecto al tiempo de exposición lo que se viene haciendo es inmediato ¿no? eso sería el tema de respuesta para Bruno y creo que con la pregunta con más para Luis Castañeda creo que puedo abarcarte un poquito más Bruno responder este tema gracias Luis Castañeda por el aporte de todas maneras me gustaría que te puedas contactar conmigo para poder todo este tema de poder investigarlo de manera juntos y de poder crecer juntos en el tema de guiarte más o menos en el tema de lo que se viene haciendo ¿no? como tú dices la publicación en Francia viene siendo a temperaturas de 60 grados en una hora ¿no? pero como bien sabes si eso si eso es lo que se está investigando muchas veces aún todavía no se tiene una respuesta una respuesta concreta hay muchas investigaciones pero tú tienes que basarte en una fuente confiable a qué punto tienes que llegar pero por ende diseñar un equipo hacer un equipo generado de vapor es muy distinto a poder hacer un equipo de desinfección a vapor por ende se tiene que calcular las fórmulas y tener el tema muy claro el tema de la investigación que se está haciendo para porque si generas vapor a cierta temperatura y no estás logrando controlar eso prácticamente no estás haciendo la desinfección correcta y prácticamente se estaría engañando a las personas diciendo que tú que la máquina hace desinfección por ende se tendría que hacer un cálculo para llegar a ese tema ¿no? a tener la calidad a tener el poder calorífico a tener la temperatura constante en nuestros el equipo el equipo total va de todas maneras regula su regula su temperatura regula su funcionamiento su presión está acorde a la calidad de vapor que va adquiriendo ¿no? que va adquiriendo para mantener siempre el el tema de temperatura y presión el tema de los ablandadores sí por cierto es totalmente claro ese tema que es que de todas maneras el equipo tiene y tiene sus ablandadores ¿no? para por eso pero mientras tanto el equipo está haciendo su mantenimiento ¿no? estamos manejando ese tema de los ablandadores por ahí el equipo no tiene instalado siendo una versión económica en este caso demostrativa ¿no? con eso podría podría responderte tus preguntas si es cuestión de poder conversar de poder añadir un poco más al tema de la tecnología es más o menos es eso ¿no? basarse bastante en estudios de de termodinámica Bruno el tema de la parte química ya recordándome a la pregunta exacto el equipo sabemos que el vapor llega a temperaturas a temperaturas muy elevadas la desinfección es inmediata pero como tú me dices la parte de los químicos ¿no? efectivamente yo he trabajado en una empresa química efectivamente sé cómo es el tema de la desinfección ¿no? el químico es un complemento sí o sea la máquina la máquina total VAP y la reacción contra la violeta es un complemento a la desinfección no es que digamos tú tendrías que utilizar la total VAP y te garantiza ¿no? ahorita viendo todas las cosas todos los métodos tienen que estar trabajando en conjunto la desinfección es un método convencional que muchas personas lo conocen y es un método eficaz y rápido yo sé que hay químicos que perduran en el tiempo pero también hay químicos que reaccionan en 15 minutos o en 20 minutos o también hay químicos que reaccionan en 0.0 en 30 segundos pero la toxicidad es muy elevada ¿no? igualmente en el en el caso de los túneles lo que se viene aplicando creo que en la parte del armonio del armonio cuaternario para la señorita Sila el doctor Jack De Negri le va a explicar un poco más ese tema para que le profundice el tema de lo beneficioso y de lo y lo pro de no utilizar el armonio cuaternario en tema de estos túneles ¿no? muchas veces está estamos estamos cometiendo un error tratando de encontrar una solución muchas veces cometemos un error a poder vender cosas o hacer cosas que no tienen un sustento un sustento técnico ¿no? y un proceso de investigación lo voy a comunicar yo ahorita con el doctor Jack De Negri para que le pueda responder esto yo me quedo en caja Jack ¿se escuchan? sobre el tema de las preguntas Jack más que todo quieren saber el uso del armonio cuaternario ¿cuál es lo que produce? ¿cuáles son los efectos? se están hablando del tema de los túneles ¿qué es beneficioso utilizar el armonio cuaternario? ¿qué es lo que produce a las personas? ¿qué es lo que le afecta a las personas? ¿en qué cantidad las personas? a ver el armonio cuaternario es un químico igual que el hipoclorito que todos los demás químicos ¿no? este por ser mismo hecho que de ser un químico también es irritivo o sea es irritivo irrita irrita la piel irrita mucosas irrita los ojos este pero si puede ser usado como como todo desinfectante ahora si bien es cierto hay algunos túneles que utilizan armonio cuaternario ¿ya? el armonio cuaternario para que no cause ningún tipo de efecto tiene que ser bien diluido y un armonio cuaternario diluido este no tiene el mismo efecto antimicrobiano que el armonio cuaternario sin diluir por así decirlo entonces no se ha no se ha llegado a estimar el efecto del armonio cuaternario diluido sobre la desinfección ¿si me entiendes? ¿no? si te estaba escuchando ah ok entonces como te digo o sea dentro de todos los efectos adversos que produce el armonio cuaternario en la salud si no es tan diluido puede ser dificultar la estetor la emoción de la piel concentración este quemaduras caústicas este dermatitis alérgica entre muchas cosas hasta puede detenerse las reacciones anafilácticas por eso nosotros recomendamos que mejor se puede el mejor por así decirlo sustancia química que podría utilizar si es que en caso que sea una sustancia química la que más recomiendo yo probablemente es usar peroxido de hidrógeno peroxido de hidrógeno es menos letal menos dañino que los otros que cualquiera de los otros químicos y es igual de efectivo en realidad y es más la parte la guía y la cal recomienda usar peroxido de hidrógeno también y dentro de su de su tabla que también la puse en la presentación el el amón cuaternario no sería no habían eh llegaba a dejar de a ver si es que en realidad funcionaba para los bacteriófagos que son los los virus más comúnmente utilizados en los estudios entonces yo creo que el amón cuaternario si bien es cierto tiene eh está dentro de la lista de la CDC y de la EPA para para el uso de de desinfección en estos túneles eh es un poco controversial más que todo porque la dilución del amón cuaternario tiene que ser bastante hábita para poder para poder evitar efectos adversos de la salud y a la vez le quitas potencia microvisida eh una de las de las alternativas que se puede dar para este tipo de túneles es usar el ozono ¿no? que venimos haciéndolo ¿no? claro claro o sea venimos investigando acerca del ozono porque se ha usado en China se ha usado en otros países y venimos investigando acerca del ozono y es bastante interesante como como el ozono puede funcionar porque el ozono es un gas que es muy inestable eh en el medio ambiente entonces a diferencia de los químicos no se van a quedar en la ropa no van a ser corrosivos sino una vez que salgas del túnel se va a disipar rápidamente por esta razón si es que tú si es que tú este pones un túnel como ozono eh puede llegar durante un tiempo obviamente 15, 20 segundos de desinfección de la persona puede llegar a desinfectar totalmente a la persona sin llegar a tener ningún efecto adverso obviamente el ozono a grandes cantidades y eh más que todo en este tipo de procesión también puede ser tóxico puede causar dermatitis puede causar eh irritaciones puede causar dificultad respiratoria pero ese es un si es que tiene un periodo de exposición de 15 minutos 10 minutos es un periodo de exposición que nadie se expondría eh al menos que trabaje como ozono obviamente pero es algo que nadie se expondría frente a un túnel que podría pasar 10, 15 segundos y como te digo o sea si es que tú pones en un túnel del ozono eh no va a salir del túnel porque fuera del túnel fuera del medio en el medio ambiente es una molécula muy inestable que se convierte realmente en un sitio la mejor alternativa para usar en estos túneles satisfizantes como lo llaman sería usar ozono en lugar de algún tipo de de compuesto químico ¿no? que sea más irritativo o más más perjudicial para la salud ya utilizando más o menos eh hay una respuesta ya para para un colega que es el tema de los de la desinfección por por los por los químicos para los túneles eh si el si el túnel no logra si tú le estás aplicando eh un armonio cuaternario hipoclorito de sodio con un cierto porcentaje a los túneles que se vienen implementando ahora tú sabes que más o menos en México pasó eso ¿no? que no lo están considerando como un método ¿no? eh el tema es ¿esto puede propagar que más personas se contagien? claro o sea si el método es significado o sea el efecto porque el doctor me dijera que por ejemplo me dice que voy a poner un armonio cuaternario hipoclorito y te lo voy a diluir al mínimo para que no tengas ningún efecto obviamente este no va a desinfectar porque necesitan concentraciones específicas frente a algunos algunos químicos para que puedas desinfectar entonces si el que tú diluyes para que no te haga daño no va a tener la potencia microvisia que debería tener ese compuesto si tú pones esos túneles los diluyes con el químico diluido y le dices a la gente que funciona la gente obviamente va a tener una actitud menos preventiva que la que tenía sin este químico encima entonces es algo que no debe tomarse a la ligera sino que tiene que estudiarse más por eso por ejemplo nosotros no sacamos un túnel de ozono de la noche a la mañana tenemos que estudiar el comportamiento del ozono tenemos que estudiar cuánto tiempo hay que poner a la persona en el túnel cuánto tiempo de exposición tiene que tener cuánto de concentración hay que poner a la persona para que sea inocuo para la salud y también para que sea efectivo ¿no? por esa razón si es que ustedes me preguntan ¿puede propagar más enfermedad un desinfectante que no se aplica bien? yo creo que sí en realidad sí puede propagar más porque le estás dando le estás vendiendo una mentira a una persona le estás diciendo que su cuerpo está desinfectado pero en realidad no lo está y esa persona va a adoptar medidas menos preventivas tal vez va a decir ay estoy desinfectado me acerco más a la persona ah estoy desinfectado le puedo tocar la cara y las cosas no son así si es que se va a hacer algún producto se tiene que hacer bien y con la investigación adecuada yo no recomendaría mucho usar el amonio coternario o usar algún otro otro desinfectante químico porque para que no le haga daño a las personas obviamente tiene que ser muy diluido y si es muy diluido en conclusión no va a tener el mismo efecto de microvisión ¿no? Gracias Jack bueno acaban de escuchar al doctor Jack de Negri en tema de sus opiniones espero poder haber respondido a una de sus preguntas en el campo al consejo departamental a ver al colegio de ingenieros le hacemos la palabra bien Miguel entonces vamos a vamos a proceder con la segunda ronda de preguntas les pediría por favor muy concreto para que haya espacio un poco de tiempo para que puedan resolver las preguntas lamentablemente no todas las preguntas van a ser hechas ahora ¿no? pero pero pueden escribir sus preguntas ¿no? por el chat ¿no? los que no logren preguntar y después ya con calma se va a responder las preguntas con los ponentes y se enviará por correo electrónico cedo la palabra a Alexis Navarro adelante por favor ya tiene micrófono abierto buenas noches con todos mi consulta es la siguiente en lo que respecta en este caso a los componentes que puede tener o los insumos que puede que ustedes utilizan justamente para la inyección de vapor tan solo ustedes utilizan vapor o también utilizan otros insumos naturales o químicos el otro punto que ustedes han mencionado y que también apareció en la bueno en las diapositivas era de que ustedes al momento de utilizar el vapor eliminaban eliminaban el virus el COVID-19 pero quedaba entre un 3% a un 0,1% ¿qué pasa con ese porcentaje mínimo? porque como sabemos el virus tiene una resiliencia o sea puede volver a propagarse y por último lo que he visto en la tecnología que ustedes utilizan en este caso las lámparas de vapor de estas lámparas ¿por qué están utilizando ese 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 tipo ese modelo tipo pedestal? ¿es el más efectivo? ¿o por qué no implementa un un sistema empotrado al al techo donde se tiene una mayor proyección de 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 la luz y eh ustedes mencionan de que de que es ecoamigable pero sabemos de que estos eh bueno de que estas lámparas a la vez que eh irradian o o emiten la radiación eh ultravioleta también emiten radiación inflarroja ¿qué pasa con esa radiación inflarroja? muchas gracias ok gracias Alexis eh cego la palabra a al usuario que tiene bueno no no Carlos Banda Centeno entiendo que es adelante por favor ¿qué tal? buenas noches buenas noches adelante con su consulta sí eh miren eh yo vengo del mundo de retail ya y bueno eh como sabrán ahorita es uno de los eh negocios que están bastante afectados ¿no? y estamos viendo las las formas de dar la las las mayores seguridades eh para todos las personas que van a estar yendo en un futuro próximo entonces en ese sentido eh me interesa saber cuáles son digamos las superficies en las cuales hay que tener cuidado a la hora de aplicar digamos estas dos tecnologías ¿no? porque yo sé que eh la radiación ultravioleta eh así como el vapor por la temperatura este puede afectar ciertas superficies ¿no? eh no sé eh insumos eh alimenticios eh puede ser ropa telas ¿qué cuidados hay que tener en ese sentido? ¿no? esa por ahí iría mi mi consulta y lo segundo sé que hay una tecnología eh claro no he podido hallar más información acerca de utilizar eh las lámparas UV pero en sistemas de ventilación es decir eh los los ductos de aire condicionado a fin de también eh eliminar pues eh las bacterias los virus en los ductos de ventilación entonces quisiera saber si ustedes tienen información al respecto muchas gracias eh ok gracias por la consulta eh siguiente la siguiente pregunta a cargo del usuario José adelante por favor eh buenas noches eh en temas de funilación eh aparte del hipoclorito que que se debería usar qué químico más se debería agregar para que sea más efectivo ¿no? sobre todo en una habitación donde estuvo un paciente infectado y otra pregunta acá en el Cusco han creado una unos túneles eh a base de vapor de eucalipto no sé del eucalipto dice que es algo o sea algo bueno ¿no? quisiéramos comentarios sobre eso eso sería todo gracias eh ok gracias por la consulta eh Miguel te cedo la palabra por favor adelante listo muchas gracias ingeniero eh bueno las primeras respuestas eh para Alexis Navarro lo va a contestar el ingeniero Julio Quito igual yo también lo podría contestar pero el tema viendo el tema más que todo el el tema del del uve para desplegar un poquito más un momento por favor eh tiene micrófono abierto Alexis eh adelante Alexis ¿qué tal? Julio ¿qué tal? ya te estamos escuchando Alexis ok respecto a la consulta de por qué se usa pedestal y no en un sitio viejo ¿no es cierto? eh si eh es una consulta más que todo eh de los bueno quiero que hables un poco más del tema del vapor tengo componentes para la inyección de vapor pero quiero que me hables el tema de las el pedestal la medida de control lo que es ecoamigable al ambiente en tema del uve ok bueno respecto al diseño ¿no? el diseño se ha hecho en forma de pedestal justamente para que eh de esta manera se puedan colocar varias lámparas eh de tal manera que llegan a la potencia requerida para lograr la irradiación ideal para poder llegar a a cambiar la forma molecular del del virus ya eh bueno y respecto al tema de de que es ecoamigable la luz la luz uve tipo c llega a una longitud de onda para este caso o sea el tipo de las lámparas de mercurio una longitud de onda de doscientos cincuenta y tres nanómetros y en el caso de la luz infrarroja este está en un rango de setecientos setenta creo si no me equivoco a setecientos sesenta entonces la aplicación del UVC básicamente durante el proceso es generar el ozono como yo le explico al ingeniero Álvaro Ruiz que dio mucho detalle en su vez Julio te escuchamos ¿Alguna cosa que está diciendo? Para Carlos la pregunta sobre el tema de lo que se está viendo el tema de replay sobre él la pregunta que hace es el tema de que si el vapor o los los rayos UV hacen o sea afectan al producto para el cliente para todo ese tema explícale un poco el tema y lo que venimos trabajando ante una presencia COVID los protocolos que estamos haciendo eso ok bueno el beneficio de estos equipos es justamente que llegan a zonas poco accesibles en el caso del vapor de agua inclusive este llega a zonas porosas donde normalmente no llega un trapo un poquito dolorido ahora respecto a daños materiales en realidad de parte del vapor de agua en lo posible de repente solamente el tema de evitar equipos electrodomésticos por la temperatura a la que llega pero en realidad por la temperatura a la que llega la mayoría de equipos llegaría a soportar esta temperatura si en el caso de alimentos bueno ya se ha comprobado que se puede aplicar esto siempre y cuando teniendo la consideración del caso sobre la temperatura que puede soportar en el caso de la radiación UV esta ya se venía usando en el caso de industria alimentaria inclusive se usa se usa mucho inclusive los rayos UVA y UVB para para poder mantener el lugar libre de insectos gracias julio ok ya para un poco más para poder responder las preguntas de de Alexis Navarro y de Carlos el tema para Alexis maquete todo el tema de los componentes si efectivamente solamente utilizamos agua del cual no estamos agregando una parte química nada de químicos como les dice mención es un complemento más para la desinfección para garantizar la desinfección que sea eficaz es un complemento más y por supuesto el vapor llega a eliminar los microorganismos a cierta temperatura si mantenemos la temperatura adecuada de hecho estamos bajando estamos reduciendo y estamos previniendo con respecto a la pregunta de Carlos sobre el tema de lo que estamos viendo si efectivamente tenemos ahorita ya venimos trabajando con instituciones empresas para ver el tema del tema de un protocolo tenemos ya el protocolo ante una contención del COVID en caso se detecte un cliente ya cuando los establecimientos se abran por ende el vapor mayormente es aplicado en los lugares abiertos lugares como estacionamientos lugares abiertos donde no pueden dañar el producto pero en el caso del UV por eso tenemos la otra tecnología el UV el UV es un equipo por radiación ultravioleta en el cual la luz UV llega a los lugares menos accesibles también y por complemento más genera ozono para que llegue a los lugares donde hay sombra en este caso en un establecimiento sea oficina bancos centros comerciales centros comerciales en toda su magnitud la radiación ultravioleta haría el aminótono más eficiente si la desinfección sea diaria distribuir los equipos al nivel nacional colocar los equipos en cada una de las tiendas y que en la noche el equipo genere por una por un cierto tiempo radiación hacemos que la desinfección que el área se encuentre desinfectada una cosa es limpieza otra cosa es fumigar y otra cosa es desinfectar y eso lo tenemos que tener mucho cuidado porque lo que estamos haciendo ahora es un tema muy delicado y muchas veces estamos confundiendo el tema de desinfección puedo Carlos si nos escuchas el tema de si también estamos preocupados por los clientes por las empresas que reciben mucha cantidad de personas en el cual hay que tomar muchas medidas del caso la contaminación la bacteria siempre va a haber pero por ende hay que tener los promedios los cuidados tienen nuestros teléfonos puedes contactarte con nosotros para poder asesorarte más en este tema y manejarlo de mejor manera para Alexis 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 el tema para el Cusco en verdad gracias por escucharnos no pensamos poder llegar hasta Cusco pero en verdad les agradecemos como les hice mención somos un grupo de profesionales en el cual tenemos las tecnologías avanzando y venimos investigando y eso es lo que nos caracteriza a nosotros que atrás de nosotros de las personas que estamos exponiendo hay otro grupo de personas que lo voy a hacer mención pero Alexis para responderte tu pregunta el tema de los túneles que me dices a base de eucalipto o sea ok está genial la idea la cosa es tener la investigación correcta y no engañar a las personas el tema de que el eucalipto base de vapor puede generar si nosotros si eso se logra concretar de investigación el desarrollo el monitoreo que se ha hecho perfecto nosotros estamos gustosos para poder apoyarles e ir con ese con ese proyecto que tienen que lo has escuchado pero tampoco no por lo que está puesto acontecimiento que se está generando también no engañemos a la a la población tratemos recomendación tratar de manejar de manera más profesional posible hacer las investigaciones del caso ya habló el doctor Jack De Negri que pertenece a nuestro grupo de Torbeno el tema de la distribución de los químicos o sea los químicos es una institución es eficiente pero aún no está comprobado y para eso se tiene que hacer una investigación por eso nosotros nos estamos basando el tema de la investigación de los túneles y lo estamos ya lanzando la otra semana el tema por mediante ozono con una investigación y un monitoreo es lo que se tiene que hacer porque estamos manejando una cosa es vidas y si esto esta pandemia si llega la cosa es reducir y prevenir y no es la cosa como dice el doctor Jack De Negri no decir ya ok si está descontaminada la persona la persona de toda manera va a perder las medidas del caso yo me encuentro desinfectada y bueno no va a tener las medidas del caso todavía no se ha comprobado eso de los túneles y ahorita todos lo están viendo como una solución y hay que tener todas las medidas preventivas del caso lo que se está haciendo y seguir investigando tenemos la capacidad de seguir investigando Alexis el tema también del área acondicionado es decir lo hemos visto si se colocan las luces de su ultravioleta generados o no pues una medida de control y si se puede hacer el estudio y la investigación si por ende empresas quieren ver esa manera nosotros estamos dispuestos a poder apoyarles al tema de la consultoría al tema del monitoreo al tema de investigación eso sería todo ingeniero aló no le escucho no le escucho aló no sé si le escucha sí le escucho lejos aló aló ya ya ok este bueno este hemos cumplido con con el seminario no tecnología de bioseguridad para la desinfección y contención del COVID-19 agradecemos al doctor Jack de Negri y a los ingenieros Miguel Torbellino Julio Quito y Álvaro Ruiz quienes son este emprendedores no que están luchando también para seguir investigaciones y proponer tecnologías no para para en lo posible no disminuir la la carga viral de de este contaminante COVID-19 no como les había dicho las preguntas que ustedes están haciendo por el chat lo vamos a revisar más con más calma en los próximos días no mañana pasado y se tratará de responder vía correo electrónico claro claro ingeniero muchas gracias en verdad quisiera poder yo agradecer atrás de nosotros poder no solamente somos un grupo de profesionales que acaban en mención ahorita tenemos que nos hizo mención tenemos a la ingeniera Karlo Virus la que está en tema del medio ambiente tenemos a nuestro ingeniero biólogo Miguel Vegas tenemos a nuestra persona de lo que es todo lo que es publicidad marketing Alejandra Luna y el tema de nuestras personas de contactos para para los periódicos televisión todo eso es nuestra nuestra compañera Alexandra Pérez de Negri en verdad somos como le hice mención somos un grupo un grupo de emprendedores en el cual queremos hacer llegar nuestros conocimientos nuestras investigaciones nuestras tecnologías a todos los sectores ¿no? sector salud sector público transporte y más que todo al sector que se está afectando más es el sector salud ¿no? aparte del sector marítimo y portuario que ya venimos coordinando esperemos las autoridades puede llegar tenemos la tecnología tenemos la investigación lista para poder diseñar los equipos y poder combatir este tema de lo que es el tema portuario ¿no? que no lo están dando muy énfasis en verdad gracias ingeniero por la oportunidad y estamos gustosos a poder responderle sus preguntas por cualquier medio y bueno estamos en comunicación muchas gracias muchas gracias nuevamente Miguel y agradecer a todas las personas que se han conectado en estas casi dos tres horas perdón tres horas ¿no? y bueno próximamente se estará enviando por correo electrónico tanto la presentación y también la grabación del día de este seminario virtual muchas gracias a todos y será hasta pronto desde el capítulo de ingeniería sanitaria y ambiental del consejo departamental de Lima del colegio de ingeniería de Perú gracias y buenas noches con todos gracias gracias gracias